es gratuito y tiene un enfoque de divulgación. Va dirigido al público en general con una especial dedicatoria a quienes ejercen el quehacer profesional de enseñar literatura. Este seminario forma parte de un programa de difusión literaria de la Fundación para las Letras Mexicanas a través de la Casa Estudio Cien Años de Soledad y se ha puesto en marcha gracias al sólido apoyo de su patronato y a la conducción de su presidente y de su director general. Contamos en esta travesía con la colaboración de dos de las más importantes instituciones de educación superior de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León a través de la Secretaría de Extensión y Cultura y la Facultad de Filosofía y Letras y la Universidad Veracruzana mediante el área académica de Humanidades y la Facultad de Letras Españolas. A la mayor difusión de este programa contribuyen también el Colegio de Ciencias Humanidades y la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería de la UNAM. Hoy el módulo Nuevo Examen a Contemporáneos prosigue con la sesión dedicada a la poesía de Carlos Pellicer. Nos honra con su participación Carlos Pellicer López quien sostendrá un diálogo con Juan Villoro. Carlos Pellicer López es narrador, ilustrador y artista plástico. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. A partir de 1977 se ha encargado de organizar el archivo y el legado literario de Carlos Pellicer Cámara. En 1982 empezó a ilustrar libros para niños. Durante 15 años fue vocal de IBI México y en 1985 formó parte de la lista de honor de esa institución. Juan Villoro es autor de novela, cuento, ensayo, crónica, dramaturgia, narrativa infantil y juvenil y traducciones. De entre sus libros más recientes mencionamos la novela La Tierra de la Gran Promesa, la antología de cuentos, examen extraordinario y las crónicas de El Vértigo Horizontal. Es un protagonista infatigable de la literatura latinoamericana y nos honra como director de proyectos de la casa estudio Cien Años de Soledad. Estamos listos pues para iniciar en este recorrido por la poesía y trayectoria de Carlos Pellicer. Tienen la palabra Juan Villoro y Carlos Pellicer López. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Los saludamos desde la casa estudio. Es un privilegio poder estar aquí con Carlos Pellicer López. Ya ha sido presentado por Genei Beltrán como lo que es un espléndido ilustrador, narrador y sobre todo pintor. Gabriel Zahid, uno de los principales intérpretes de la obra de Carlos Pellicer describe a nuestro invitado de hoy como el sobrino que debería tener todo poeta porque Carlos Pellicer se ha ocupado de darle difusión a la obra de su tío con un rigor y con una dedicación que el propio poeta no tuvo en vida. Fue bastante desatento respecto a la forma en que se publicaban sus poemas y es gracias a Carlos Pellicer López que su poesía hoy en día puede llegar a nosotros. De modo que es un privilegio, Carlos, tenerte aquí. Bienvenido. Juan, gracias. De veras, feliz de estar aquí, de conocer este sitio que es de unos recuerdos, no solamente por lo que se escribió, sino por las personas que lo habitaron. Y bueno, y de estar acompañado por ti para hablar de mi tío, bueno, no puedo pensar en nada mejor. Gracias. Conociste muy bien a García Márquez, cuyo espíritu se nota aquí, ya los distintos habitantes de esta casa que vienen a escribir aquí han sentido su influjo, parece ser que hay duendes benévolos que los han estado inspirando, entonces este excepcional notario de la magia que fue García Márquez dejó impregnadas estas paredes de esos recursos para entender lo real como una forma de la maravilla. García Márquez, tú lo conociste y vamos a hablar de tu tío, de modo que hay un aire de familia en esta conversación. Yo creo que eso es importante tenerlo en cuenta y me gustaría que empezáramos inevitablemente con la infancia de Carlos Pellicer, el trópico de Tabasco, que tanto lo marcó, ¿no? Algunos de sus versos más conocidos están determinados por ese paisaje, agua de Tabasco vengo, agua de Tabasco voy, ¿no? Entonces que nos lleves primero al mundo en el que nace Carlos Pellicer. En alguna nota que escribí sobre esto justamente, unos apuntes biográficos, yo decía que debe ser muy difícil para nosotros imaginar lo que era San Juan Bautista, como se llamaba entonces Villahermosa, en 1897 que nace mi tío, porque debe haber sido tan distinto de lo que conocemos hoy en Villahermosa, tenía apenas 10.000 habitantes, cada temporada de lluvias como la que estamos viviendo ahora, cada año, como dicen los tabasqueños, San Juan Bautista se iba al agua, o sea, se inundaba, la gente tenía que subir a los tapancos o a los segundos pisos de las casas, y no solo eso, el río Grijalva cambiaba de curso generalmente, entonces debe haber sido complicadísimo, además de pensar en los mosquitos, en fin, todas esas plagas que en aquel tiempo habrán estado literalmente sueltas, sin embargo, había, para sorpresa mía, yo no me había dado cuenta de eso, había un pequeño mundo de cultura en Villahermosa, ya para entonces ya existía el Instituto Juárez, ya se había fundado por el señor Sánchez Mármol, entonces sí había ya, bueno, don Joaquín Casasuz, tan ilustre, el traductor del latín y del griego, ministro de don Porfirio, pues también vivía la familia Casasuz en Villahermosa, entonces había ya un movimiento cultural que ahora no se ve todavía muy claro, pero pues en ese momento, ahí se crió, nació don Carlos Pellicer, y ahí se crió hasta los ocho años, fue feliz, yo creo que de sus recuerdos más fuertes que tiene de esa época, por ahí en alguna parte lo cuenta, fue la primera vez que lo llevaron al mar, que debe haber sido por ahí como de cuatro o cinco años, yo me imagino que justamente su primera visita al mar debe haber sido paraíso, donde ahora se acaba de inaugurar Dos Bocas, cuenta mi tío cómo llegando ya en, seguramente cruzando, hay unos palmerales preciosísimos todavía por ahí en Chiltepec, y cómo cruzando ya esos grandes palmerales, él oía el mar, pero no lo había visto, y le empezó a impresionar muchísimo en la carreta donde se acercaban al mar, el ruido de las olas, hasta que finalmente llegaron al mar, y pues muy probablemente se bañaron ahí, pasaron el día y regresaron, y él contaba que de regreso a la casa no podía hablar, no podía hablar porque estaba tan impresionado con el mar, que no tenía palabras literalmente para decir nada, y bueno, pues acuérdate que el primer libro es Colores en el mar y otros poemas, y es un tema que para mi tío el mar fue yo creo que el tema que más lo marcó en más de un sentido, entonces, bueno, pues esa fue su primera infancia, y hasta que en 1908 se vinieron acá a la Ciudad de México, yo me imagino, en la casa eran muy discretos, a mí no les gustaba mucho hablar de esto, yo me imagino que se vinieron mi abuela, mi abuelo, y mi tío Carlos se vinieron porque había problemas políticos, de desavenencia política con el resto de los pellicer, don Carlos pellicer Marchena, mi abuelo, era antiporfirista, pues, o sea, no simpatizaba con don Abraham Bandala, que era el gobernador entonces, que además había seguido una ruta muy parecida a la de don Porfirio, o sea, gobernaba, se retiraba, volvió a gobernar, se retiraba, pero ya llevaba muchísimos años, y yo sospecho que ahí hubo un quiebre con el resto de la familia, y entonces don Carlos pellicer Marchena se vino a la Ciudad de México en 1908, y abrió una pequeña botica en el mercado Martínez de la Torre, y ahí mismo, atrás del mercado, ahí vivieron los primeros meses, y luego se cambiaron a un edificio, por decirlo así, de apartamentos, que estaba en seminario número uno, esto ya no existe, estaba junto a catedral, y ahí fue donde nació mi papá, en 1910. Oye, y en aquella época, Tabasco tenía un relativo aislamiento respecto al resto del país, mi familia, como sabes, por parte materna, mi madre y mi abuela, eran de Yucatán, y en aquel momento, Yucatán estaba más conectado con Nuevo Orleans, con La Habana, un poco con Veracruz, a través de rutas marítimas, que con el resto del país, ¿no? Te acordarás, Carlos, que cuando Enrique González Pedrero era gobernador de Tabasco, se conectó finalmente todo el estado, y muchas de las travesías que se hacían por panga, ya fueron innecesarias, de hecho, la última panga fue llevada a un museo, ¿no? Porque esta región tan llena de agua, se tenía que recorrer con barcas y todo, entonces, entre las inundaciones y toda esta zona fluvial, era muy difícil el acceso al resto del país, entonces había un relativo aislamiento, aunque como tú dices, tenía una cultura propia, y hubo fenómenos interesantes, como una tardía emigración catalana, recordarás una tertulia que tuvimos alguna vez ahí en Tabasco, y de pronto todos los tabasqueños tenían apellidos catalanes. Claro, y entonces yo pienso, a ver, que nuestros historiadores tabasqueños, que nos aclaren más esa migración catalana, porque, bueno, Mestre, Guigliadza, bueno, ese es más italiano, pero, en fin, tantos apellidos, Pellicer, Casasuz, Por Dios, Abreu, es que hay tantísimos, que me hace pensar, primero, en una terrible situación en Cataluña y en Levante, que debe haber obligado a la población de salir y buscar algún lugar donde poder vivir. Ahora, escoger San Juan Bautista de Villhermosa, por Dios, ¿cómo habrá sido la necesidad? Pero ahí se abrieron paso, y como queda claro, lo hicieron, y lo hicieron muy bien. Muchos de ellos se hicieron fortuna, fueron conocidos en España como los indianos, y cuando regresaron a Cataluña, como signo de abolengo, plantaron una palmera. Tú hablabas de los palmerales, y este era el emblema de haber triunfado en el trópico mexicano. Ese trópico nunca abandonó a tu tío con su colorido, con la sensualidad de las plantas, continuamente estuvo regresando a Tabasco, y empezó a escribir poesía, obviamente, aquí en la Ciudad de México, siendo muy joven. Yo creo que es uno de los poetas más maduramente precoces que hemos tenido en México. Muy, muy joven. Esa fue una de sus características. Yo recuerdo cuando estaba escribiendo mi libro, La Noche Navegable, y yo tenía 21, 22 años, me impresionó mucho una carta de Carlos Pellicer, en la que dice, tengo 23 años, y creo que el mundo tiene mi misma edad. Que es una frase reveladora, porque es este descubrimiento de un mundo que es tan joven como el propio poeta. Esta capacidad celebratoria que tuvo Carlos Pellicer, y que como dijo en Gabriel Zahid, al que estaremos citando continuamente aquí, porque realmente es un intérprete maravilloso de Pellicer, dice Gabriel Zahid que Pellicer le puso casa a la alegría, algo no muy común en la poesía. Y en 1921, en este primer libro que tú mencionabas, Colores en el Mar y otros poemas, dice con enorme énfasis un jovencísimo poeta, en medio de la dicha de mi vida, deténgome a decir que el mundo es bueno. Es decir, es el asombro, ¿no? Ante la realidad que se descubre de manera positiva. Luego, agrega un verso que complica todas las cosas, pero que no deja de tener este elemento de celebración. Dice, en medio de la dicha de mi vida, deténgome a decir que el mundo es bueno, y agrega por la divina sangre de la herida. Claro. Que ahí hay un elemento religioso. Uf, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Híjole, qué bueno traer acordeón a estas cosas, porque si no, de memoria que vamos a ver. Pero luego, más adelante, a propósito de lo mismo, en ese mismo poema con el que abre, dice algo que yo creo que para él fue fundamental toda su vida. Dice este terceto, fíjate, además, escrito en tercetos, eso te da idea de la admiración que ya sentía mi tío, así como suena de bárbaro decirlo, por Dante. Por eso está escrito en tercetos. Y además, por eso, abre con este poema. Bueno, dice, casi al final de este poema, dice, ser bueno como el agua del camino, que la herida refleja y que la alivia. Ser dichoso, señor, no es ser divino. Pero ser bueno, sí. Bueno, a mí me parece una confesión. A esta edad dices, pues qué barbaridad, qué claro tenía el destino de su vida. Y además marcado, como siempre nos queda clarísimo, Juan, por una religiosidad, pero vamos a prueba de bombas. Ahora, se dice fácil que es un poeta, digamos, celebratorio, pero hay un elemento muy importante porque lo es a contrapelo de la poesía dominante de la época. Se anticipa, por ejemplo, al creacionismo de Vicente Huidobro, que es una poesía llena de sentido del humor, irónica, etcétera. Anticipa corrientes de vanguardias posteriores que van a tener este aire juguetón, las greguerías de Gómez de la Serna, todos estos elementos. Y recordemos que él viene a recoger un poco la herencia del modernismo, aunque no es un poeta modernista, pero los ha leído muy bien, fue amigo de Amado Nervo, lo admiró mucho. Pero recordemos, por ejemplo, algunos de los títulos melancólicos de la poesía modernista, ¿no? Jardines interiores, senderos ocultos, lámparas en agonía. Entonces, este culto a la melancolía era la poesía dominante. Y pensemos también, ya que estamos en este ciclo de los contemporáneos, en compañeros de generación de Carlos Pellicer, con títulos como Muerte sin Fin o Nostalgia de la Muerte, ¿no? De José Gorostiza y Javier Villaurrutia, respectivamente. Entonces, por un lado, los nuevos poetas hablando de la muerte, hablando de cosas lacerantes, los poetas anteriores hablando de la melancolía, de los jardines interiores, y las princesas anémicas, agonizantes y hermosas, ¿no? Y él, de pronto, surge, ¿no? Con este tipo de poesía celebratoria, con sentido del humor, llena de colores. Y me interesa mucho, porque tú eres pintor, y su primer libro se llama Colores en el Mar, el sentido plástico y visual de su poesía, ¿no? Incluso podemos decir, el cromatismo que tiene, ¿no? En versos como hay azules que se caen de morados, ¿no? Que es un verso, además, muy simpático y divertido, te da una imagen visual fuertísimo, hay azules que caen de morados, ¿no? O el verde se alimenta de amarillo, o sea, está haciendo acuarelas en la poesía. ¿Cómo ves este uso del color en la poesía de Carlos Pellicer? Bueno, desde luego que fue uno de sus elementos primordiales, este, el color, y siempre, fíjate qué curioso, siempre se acercó, yo pienso que se acercó, se acercó más a los pintores que a los poetas. Tuvo más intimidad con los pintores, amistad, que con los poetas. Fue amigo literalmente íntimo de Diego, de Frida, del doctor Atle, de Roberto Montenegro, de Orozco, mira, que yo creo que se acercó lo más que se podía uno acercar a Orozco, por Dios, pero de todos ellos fue muy, muy cercano y entendía, a ver, esto parece como una, descubrir el hilo negro, entendía mucho de pintura, a ver, ¿por qué digo esto? Porque a mí me tocó una temporada, por fortuna larga, cuando yo estaba estudiando, este, en San Carlos, me tocó, este, pintar en el tercer piso de su casa, eran casas vecinas, y mi tío me dijo, vente a pintar acá arriba, que yo nunca utilizo ese cuarto. Entonces, de pronto, él subía allá al estudio, y entonces, veía lo que yo estaba pintando, y me hacía unos comentarios, de veras que me sorprendían, porque eran ya de una sutileza o de una profundidad en el tema de la pintura, que de verdad que no era común escucharlos de alguien que no estuviera muy, muy metido en la pintura. A ver, ahorita para volver a Colores en el Mar, Colores en el Mar está publicado en 21, ya había estado él en Colombia, ya había estado en Venezuela, ya había estado en Nueva York. No incluyó en ese libro, porque dejó fuera de ese libro como más de 400 poemas, más de 400 poemas, no los incluyó en ese libro, que lleva como 60, un pequeño poema dedicado a Turner, al gran pintor inglés. A mí se me hace raro que cuando lo escribió era en 1918. A mí se me hace raro que en 1918 en México alguien conociera a Turner. ¿Quién le abrió la puerta a mi tío, a todos esos pintores? Yo creo que fue este pintor que dirigía entonces la academia, como ya no podemos hablar de corrido, ahorita me voy a acordar que dirigió la academia y que mi tío le dedicó un precioso un precioso poema y él le hizo un retrato a mi tío siendo un muchacho de 18 y 13, 21 años. Entonces, dices, qué barbaridad cómo mi tío desde un principio tenía una atracción y una intuición muy grande por la pintura y claro, por eso, como tú dices, pues el color para él era fundamental, el color y la forma. Luego también hablaremos de cómo se fijaba en la forma de las composiciones pictóricas. Ya que estamos hablando de la pintura, Carlos, me gustaría que nos hablaras de el enorme acervo que él llegó a tener por regalos de amigos, esta frecuentación con los pintores, ¿no? Hablabas de la proximidad que había tenido con figuras tan significativas como Frida Kahlo, yo recuerdo un verso que dice nada de nuestro sufrimiento ha sido en vano, hablando con Frida muy cercanamente pues del dolor que ha sufrido la pintora, ¿no? Y las heridas que había tenido en su vida y en este contacto con los pintores él fue juntando una obra muy especial que tú acabas de donar al Munal, ¿por qué no nos hablas de eso? Porque esa es una parte de él que no se le conocen, no hemos visto a un pellicer coleccionista porque no lo era, no era alguien con afán de ir a las subastas y comprar cuadros, pero en esta frecuentación tan natural con los pintores acabó teniendo una auténtica pinacoteca. Claro, claro, pero así a punta de regalos porque iba a tener dinero para comprar, pero entonces por su amistad con los pintores se fue haciendo de regalos y primero por la amistad con los pintores y luego entre 43 y 46 que dirigió lo que hoy es Bellas Artes entonces creo que se llamaba Subdirección General de Educación Extraescolar y Estética un nombre cortito ahora es Bellas Artes y entonces ahí hizo unas exposiciones además inolvidables porque fue la primera exposición que se hizo de Velasco de Clausel hizo otra doctorada la única exposición de Orozco que se hizo en Bellas Artes la organización mi tío ya no la inauguró él en fin bueno en esas exposiciones también yo creo que la familia Velasco no creo estoy seguro en agradecimiento le regalaron dibujos y algún alguno alguna postal algunas cosas pequeñas bueno era la manera de hacerse de esos cuadros y no te digo que no tenía dinero para comprar luego el doctor tuvo una amistad verdaderamente extraordinaria con el doctor se querían de una manera mi tío lo iba a ver a un estudio que tenía el doctor en San Juan de Letrán se llamaba entonces y entonces mi tío me contaba que lo iba a ver y entonces le decía a ver Carlitos llévate lo que quieras de aquí el doctor que dibujaba y pintaba una cantidad de cosas entonces mi tío bueno se atrevía a llevarse uno o dos dibujos por eso hay esa colección sobre todo de dibujos del doctor y así es que iba haciendo las cosas luego también debo confesar que por ejemplo en el caso de Orozco que era tan me imagino que no era fácil para acercarse entonces mi tío buscaba la oportunidad de ir a visitarlo le dedicó como cuatro poemas y muy buenos a Orozco y yo creo que lo hacía para que Orozco le regalara es que la verdad y entonces le regaló un cuadro bueno un cabaret ese no me tocó a mí y le regaló apuntes y entonces mi tío por eso lo iba a visitar ahí a su estudio que estaba atrás del frontón México y le encantaba que le regalaran cosas y así fue como fue haciendo esta colección pues Roberto Montenegro pues también lo quería muchísimo aquí hay una cosa curiosa nunca le hice un retrato a Roberto eso es raro siempre me quedé pensando ¿por qué Roberto que hombre retrató a mi mamá por Dios pero a mi tío no además era muy buen retratadista y Carlos Pellicer era particularmente fotogénico claro todo mundo buscaba retratarlo sí aunque te voy a decir lo que lo que lo que comentó este quien comentó este que 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 era muy difícil este retratar a mi tío porque no tenía un rasgo caricaturizable es decir no era narizón no era chato era demasiado armónico tenía esta calva perfecta ándale entonces como que no había por dónde agarrarlo no este en fin pero bueno pues por fortuna este el retrato que le hizo Diego mi tío me presumía me decía este que había así tuve que ir cerca de ocho veces porque le costó mucho trabajo para él era así como un orgullo que Diego hubiera batallado para retratarlo pero bueno pues este le hizo un retratazo no este no era fácil te voy a decir sabes dónde se ve también eso en las fotografías ¿quién le hizo buenas fotografías a mi tío? ah pues don Manuel don Manuel porque don Manuel hasta que sabes qué yo siento hasta que lo desnudó en el mejor sentido de la palabra hasta que se dejó ver mi tío como era porque siempre que veía una cámara posaba ah eso sí y no pero con gentes como don Manuel hasta que pues hasta que lo pescó bueno Lola Alvarez Brau también Doniz este en fin pero no era nada fácil para eso ¿no? pero volviendo al punto así se hizo la colección de mi tío en base a los regalos una vez tuvo dinero para comprar un cuadro y y compró un Velasco grandotote de los que le robaron pero este bueno luego si quieres te cuento el cuento de de cómo se hizo de ese dinero no pues a mí me parece extraordinaria la forma en que él dialogó con la pintura porque su poesía es una poesía totalmente cromática es una poesía que entra por los ojos ¿no? otro de los miembros de Contemporáneos Gilberto Owen tiene un aforismo muy hermoso que dice el corazón yo lo usaba con los ojos esa manera de entender emocionalmente a través de la mirada es típica de Pellicer tenemos la oportunidad de escuchar otro poema de Carlos Pellicer y continuamos en este diálogo con su sobrino Carlos Pellicer López grupos de palomas de Carlos Pellicer a la señora Lupe Medina de Ortega 1 los grupos de palomas notas claves silencios alteraciones modifican el ritmo de la loma la que se sabe torna sola fina las ruedas luminosas de su cuello con mirar hacia atrás a su vecina le da al sol la mirada y escurre en una sola pincelada plan de vuelos a nubes campesinas 2 la gris es una joven extranjera cuyas ropas de viaje dan aire de sorpresas al paisaje sin compradoras y sin primaveras 3 hay una casi negra que bebe astillas de agua en una piedra después se pula el pico mira sus uñas velas de las otras abre un ala y la sierra tira un brinco y se para debajo de las rosas el fotógrafo dice para el jueves señora un palomo amontona sus cerres cabeceadas y ella busca alfileres en el suelo que brilla por nada los grupos de palomas notas claves silencios alteraciones modifican lugares de la loma 4 la inevitablemente blanca sabe su perfección bebe en la fuente y se bebe a sí misma y se adelgaza cual un poco de brisa en una lente que recoge el paisaje es una simpleza cerca del agua inclina la cabeza con tal dulzura que la escritura desfallece en una serie de sílabas maduras 5 corre un automóvil y las palomas vuelan en la aritmética del vuelo los ochos árabes desdoblanse y la suma es impar se mueve el cielo y la casa se vuelve redonda un viraje profundo regresan las palomas notas claves silencios alteraciones el lápiz se descubre se inclinan las lomas y por 20 centavos se cantan las canciones México 1925 leído por Jimena Hinojosa bueno aquí vemos en grupo de palomas nuevamente esta vocación visual de la poesía de Carlos Pellicer y a propósito de los pintores que estabas tú mencionando pues resulta inevitable recordar uno de sus varios poemas que tituló como estudio también jovencísimo en colores en el mar él de pronto se atribuye la condición de un dios juguetón que puede rearmar el mundo y empieza un poema diciendo jugaré con las casas de curazao pondré el mar a la izquierda y haré más puentes movedizos lo que diga el poeta y más abajo entra ya en el tono de el poeta que recompone el mundo como si lo estuviera pintando dice la casa de gobierno es demasiado pequeña para una familia holandesa por la tarde vendrá Claude Monet a comer cosas azules y eléctricas y por esa callejuela sospechosa haremos pasar la ronda de Rembrandt está jugando con la pintura de una manera extraordinaria bueno eso que dice ahí además lo que diga el poeta fíjate que en una carta en unas cartas que por fortuna se conservaron de mi papá a mi tío en 1925 justamente cuando el grupo este grupo de palomas está escrito ese año ellos habían cambiado a las lomas de Chapultepec bueno las lomas de Chapultepec en 1925 era literalmente un peladero ellos construyeron la casa número 7 en el fraccionamiento o sea y no había árboles había algunos magueyes y unas lomas pelonas bueno entonces mi papá cuenta le reporta a mi tío que se fue a finales de 25 a París le dice que las palomas que él llevó siguen viviendo ahí y la fuente que él hizo está ahí y le cuenta cómo está la fuente bueno le dice hasta las ranas que dice que hacen un terrible ruido de amaquero en las tardas en las tardes entonces fíjate cómo el poeta lo que diga el poeta a veces hasta de veras se construyó los escenarios para sus poemas porque por ejemplo en hora y 20 te digo gracias a estas cartas de mi papá me doy cuenta que muchas cosas que mi tío cuenta es que las tenía en frente de sus ojos en esta pequeña casita de las lomas que habitaron este desde 1925 bueno hasta que mi papá se casó en 42 y mi tío dejó la casa en 49 pero fue esa casa digamos donde vivieron con mis abuelos todos estos años así que sí como le decía mi tío a mi papá en otra carta terminaba una carta preciosa dice para mí el mundo es imagen el mundo es imagen mi sensibilidad es una irradiación de imágenes y luego termina una frase tremenda si algún día yo pudiese llegar a Dios llegaría por medio de mis sentidos hoy rudos y entonces perfectos eso define totalmente su estética unos cuantos años después de colores en el mar en el 24 que publica 6-7 poemas ahí en el poema deseos comienza diciendo algo que ya hemos estado aquí comentando la relación entre la tierra nativa la tierra del origen y la fuerza visual este sentido de la imagen que le proyecta comienza diciendo en el poema deseos trópico para que me diste las manos llenas de color todo lo que yo toque se llenará de sol entonces es nuevamente esta capacidad también del poeta como demiurgo que crea el mundo al tocarlo pero es un demiurgo juguetón Gabriel Zahid dice se anticipa a Pablo Neruda en ser el primer gran poeta telúrico de América nada más y nada menos se dice fácil entonces se anticipa a distintos poetas pero en el caso concreto de Neruda en este recrear el mundo a partir de la poesía siempre en clave visual ahora esto nos lleva a un tema que es complejo quizá por demasiado sencillo que es cuando se ha dicho Carlos que tu tío era ante todo un poeta del paisaje lo cual es cierto porque es un poeta visual como estamos viendo y nadie como él describió cierto tipo de paisajes pero la expresión que sin duda es una expresión feliz tiene algo reductor claro porque es un poeta que tiene múltiples registros y que además cambia mucho formalmente a lo largo de su trayectoria entonces creo que se le puede considerar sin duda como un poeta del paisaje pero no solo eso no claro claro que no este a ver este volviendo volviendo siempre a Zahid que lo tiene tan claro y tan estudiado verdad está la vertiente de la alabanza a los héroes que claro ahora lo tenemos esto este como muy de modé ya ya ha pasado de moda pero pero este los poemas heroicos este sobre Morelos este sobre sobre Hidalgo sobre bueno sobre Bolívar imagínate por Dios este pues eso es es una vertiente espléndida también importantísima y ya no digamos este los poemas religiosos verdad que es además lo hace un caso pues muy poco frecuente en nuestros tiempos el desprestigio de la política y la demagogia han hecho que no se valore mucho la poesía cívica hoy en día pero inmediatamente antes de de pellecer por ejemplo Amado Nervo escribe su poema La raza de bronce escribe el gran poema de los niños héroes que tuvimos que memorizar en la primaria durante muchos años no los distintas generaciones de mexicanos Ramón López Velarde en la suave patria dice habla de Cuauhtémoc único héroe a la altura del arte no no es un poeta cívico López Velarde pero ahí incluye la figura de Cuauhtémoc y mencionabas tú una figura esencial para Carlos Pellicer que es la de Simón Bolívar me gustaría que habláramos un poco de su visión panamericana él siendo muy joven fue enviado como representante de las juventudes mexicanas de los estudiantes a Sudamérica vivió en Venezuela y en Colombia y ahí adquirió un un gusto por la la cultura que trasciende las localidades ¿no? Rodó decía que en algún futuro la gente no iba a decir soy de Perú soy de Argentina soy de México sino que iba a decir soy de América y había esta vocación americana y esto entronca con la política exterior que tuvo México entonces y que me parece que no se ha vuelto a repetir con esa intensidad que fue la de Venustiano Carranza cuando él para compensar la presencia de Estados Unidos en el en el continente y para tratar de 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 alguna manera de equilibrar la cuestión geopolítica manda también a intelectuales al servicio exterior para que creen lazos fraternos y para que amplíen la cultura ¿no? Alfonso Reyes va a Argentina a Amado Nervo a a Montevideo donde muere y en en este espíritu de 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 panamericano Carlos Pellicer muy joven va a a Colombia y a Venezuela háblanos de de del impacto que tuvo es que que tuvieron estas estancias en él y de su concepción de América Latina y por supuesto de la figura de Bolívar fíjate los otros dos muchachos que mandaron igual que mi tío en esa misma en esa misma en ese mismo tiempo fue Luis Padilla Nervo que luego llegó a ser canciller a Argentina y Luis Norma a Chile qué visión de de Carranza por Dios este desde luego bueno pero volviendo a a a mi tío pues claro llega a Colombia este él tan bolivariano y y literalmente deslumbra a los colombianos con su pasión bolivariana cuando él llega no hay ninguna organización estudiantil a nivel así federación en Colombia emitió este la impulsa hasta que se crea la esta esta primera organización de estudiantes en Colombia liderada por este Germán Arciniegas imagínate por los hermanos Santos este por ahí estaba León de Greif estaba este en fin montón de los muchachos entonces este que estaban abiertos a lo nuevo verdad que que todavía no se había hecho esto en en Colombia y mi tío tiene este un literalmente un enorme éxito en Colombia y deja un grupo de amistades Germán Pardo este naturalmente pero Germán se vino a vivir a México en fin deja un un grupo de amigos además muy distinguidos y que siempre están en contacto y que y que tienen esa esa idea luego muy reforzada por Vasconcelos de nuestra América como decía Martí ¿verdad? y entonces este pues este mi tío este tenía una muy buena amistad con Víctor Raúl allá de la torre este peruano peruano yo yo después este si era el que dirigía el APRA ¿verdad? ya no sé que este fue un tipo bastante importante pero en aquella época vasconcelista de los años veintes aquí se hizo un congresazo ¿no? de estudiantes de toda América Latina este fue cuando vino este el que luego dirigió este siglo veintiuno este Orfila Orfila ahí están en las fotos este no había algo que por desgracia no ha podido cuajar pero que pero que no perdemos de esperanza que eso se se reestructure mencionabas a Germán Arciniegas que escribió una biografía literaria del Caribe asociando pues la vocación del escritor justamente con hablar de la tierra a la que pertenece otros poetas colombianos sientes que estuvieron cerca de tu tío José Asunción Silva Eduardo Carranza como influencia ves diálogo continuo con la poesía colombiana que ha sido tan rica y que a ti te ha interesado mucho además bueno sí 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 curiosamente mira el que yo creo que más tendría semejanza con mi tío es Aurelio Arturo y yo creo que no se conocieron tipo muy muy curioso que escribió poco y lo poquito que escribió me parece extraordinario y toda esta mirada que tiene Aurelio Arturo sobre la naturaleza sobre las grandes bosques selvas colombianas esa manera de llover que tiene el trópico este yo creo que es este es el que más cercano está de la poesía de mi tío pero pero siempre este pero siempre el mundo de Colombia se mantuvo tan cerca de nosotros que para cerrarlo rápido así pues pues que por eso nosotros conocimos a García Márquez punto porque era ese círculo que había abierto mi tío que luego ensanchó mi papá y que pero para nosotros Colombia era desde siempre era un país muy importante por Dios desde desde que mi tío estuvo ahí Salvador Novo este con su ironía este que lo caracterizaba algo así decía que que había estado en unos países que Carletos Pellicer había inventado ese era Salvador pero claro para mi tío era importantísimo pues este el segundo libro este piedra de sacrificios es toda América Latina pues sí qué bueno que mencionas Aurelio Arturo yo recuerdo un encuentro del Caribe que hubo aquí en México en donde se invitaron a distintos escritores de la región yo fui por haber escrito un libro sobre Yucatán y ahí participó Álvaro Mutis y él dijo yo no voy a leer ningún poema mío voy a leer un poema de mi maestro o varios poemas de mi maestro que es un gran poeta de la naturaleza y que debe ser reconocido como un gran poeta del Caribe Aurelio Arturo y ahí la afinidad con tu tío es enorme y hablando de afinidades vamos a escuchar otro poema de Carlos Pellicer Muchas gracias Juan escucharemos dos estudios de Pellicer uno de hora y veinte y otro de camino Estudio de Carlos Pellicer a Carlos Chávez La sandía pintada de prisa contaba siempre los escandalosos amaneceres de mi señora la aurora Las piñas saludaban el mediodía y la sed de grito amarillo se endulzaba en doradas melodías Las uvas eran gotas enormes de una tinta esencial y en la penumbra de los vinos bíblicos crecía suavemente su tacto de cristal Estamos tan contentas de ser así dijeron las peras frías y cinceladas Las manzanas oyeron estrofas persas cuando vieron llegar a las granadas Los que usamos ropa interior de seda dijo una soberbia guanábana Pareció de repente que los muebles crujían pero si es más el ruido que las nueces dijeron los silenciosos chicos apotes llenos de cosas de mujeres Salían de sus heces redondas las naranjas Desde un cuchillo de obsidiana reía el sol la escena de las frutas y la ventana abierta hacía entrar la montaña con los pequeños viajes de sus rutas México 1925 Leído por Jimena Hinojosa Estudio de Carlos Pellicer para JM González de Mendoza 1 Los pueblos azules de Siria donde no hay más que miradas y sonrisas 2 Donde me miraron y miré donde me acariciaron y acaricié 3 Las casas juegan a la buena suerte y a la niña de 15 años inocente como la muerte 4 Hay una sed de naranja junto a la tarde todavía muy alta 5 El agua de los cántaros sabe a pájaros 6 unos ojos me sonríen sobre un cuerpo prohibido 7 Hay azules que se caen de morados 8 El paisaje es a veces de bolsillo con todo y horas 9 El amarillo junto al azul no cuesta caro un charco de cielo y un ganso 10 Estoy en Siria lo sé por los ojos que veo puestos a la brisa 11 Y es un martes viajero y alegría de dulce tiempo y de fastuosa fecha tan flexible y tan apto que podría borrar mi sombra sin tirar la flecha Jafa 1927 leído por Jimena Hinojosa Nuevamente escuchamos en el primero de estos dos poemas que acaban de ser leídos estudio el sentido pictórico de la naturaleza en este caso de las frutas tú que eres pintor Carlos lo sabes muy bien que en la larguísima tradición de los bodegones ¿verdad? yo creo o pintores como Cezanne ¿no? que decía denme una manzana y moveré o transformaré el universo ¿no? pintores que una y otra vez redescubren el misterio de pintar una pera etcétera es una visión muy pictórica al grado de que bueno los inconformes que nunca faltan decían es un poema frío porque no está el olor de las frutas no está el gusto de las frutas está la apariencia de las frutas pero lo que quiere hacer Pellicer me parece es justamente eso es un cuadro porque dice empieza diciendo la sandía pintada de prisa o sea es un poeta que está dibujando y eso me parece sumamente interesante luego hay un verso que posiblemente tiene una influencia significativa en la poesía mexicana cuando dice sed de grito amarillo ¿no? la expresión grito amarillo muy afortunada porque es calificar a un sonido a través de un color ¿no? y efectivamente el amarillo es estridente entonces un grito amarillo es algo estridente ¿no? y años después Octavio Paz escribe en himno entre ruinas alto grito amarillo en un cielo imparcial y benéfico ese alto grito amarillo de Octavio Paz por supuesto es el sol ¿no? entonces yo creo que es una adjetivación con consecuencias serias en la poesía mexicana ¿no? y luego este gusto juguetón infantil cuando dicen las peras estamos tan contentas de ser así también me parece extraordinario y nuevamente la fuerza visual por ejemplo para definir a las naranjas ¿no? hay personas que tienen esta habilidad de tomar un cuchillo y sacarle la cáscara a la naranja redondita en una espiral ¿no? una espiral que son como es como una S y entonces nos dice Carlos Pellicer salían de sus S las naranjas ¿no? bueno un poema que es que es un cuadro que es un bodegón alegre hombre y además este con con otras dos alusiones que a mí me encantan porque son muy muy pícaras este la primera más suave la de las guanábanas que están muy contentas porque usan ropa interior de seda uy dices que bien pescado porque solamente alguien que ha gustado la guanábana sabe de esa textura sedosa que tiene la guanábana por dentro ¿no? y luego los chicos apotes por Dios con cosas de mujeres no pues es sexual esa imagen y que agudeza para para ver de verdad este no 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 y claro y lo disfrutaba queda claro en el poema lo disfrutaba mucho porque él se daba cuenta que tenía que tenía esa capacidad de de abstracción de la imagen ¿no? y sacar cosas inusitadas sí y en contra de quienes pensaban que era frío por no digamos porque las las frutas no escurren porque digo siempre hay gente que quiere otras cosas en contra de eso podemos decir claramente que es un hedonismo de la mirada ¿no? es un el placer de ver las cosas de ese modo claro 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 que sí y siempre y siempre te voy a decir y siempre yo creo que es lo que nos queda ese regusto fíjate aún en las cosas en los sonetos religiosos siempre hay una sensualidad que a mí cuando lo releo digo caramba este que fuerte se llevaba porque sí como él dice en la carta si un día llego a Dios será a través de mis sentidos pues sí de veras se confió literalmente a sus sentidos y por eso yo creo que no hay en su poesía que yo creo que te voy a decir a ver donde conoces bien a cualquier poeta a cualquier artista es a través de su obra se puede escribir mucho las biografías y las anécdotas de su vida pero donde de veras se dejan ver es en su obra y en la obra de mi tío yo creo que he encontrado un poema de tristeza y de y de desencanto en una obra que son yo no sé cuántos puede ser cerca de mil poemas es que no lo hay y no hay ninguna ningún poema en el que diga mi tío qué barbaridad cómo me arrepiento de haber sido tan sensual para nada por Dios nunca tuvo problema con eso no con su sensualidad no tuvo problemas yo creo que uno de los de los problemas que siempre tuvo fue el de el de su el de una vanidad interna muy fuerte él sabía que escribía muy bien no lo dudaba y yo creo que sí luchó mucho en contra de 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 eso y además se lo dice eso sí queda queda claro pero eh pero problemas con su con su sensualidad o con su sexualidad para nada por Dios ¿dónde está un poema que en que se queje o se lamente? que no hay ninguno ¿no? eso tiene que ver evidentemente mucho con su religiosidad ¿cómo la resolvió él? híjole pues como siempre se resuelven esas cosas tan íntimas de una manera personalísima no hay receta ¿eh? no hay receta que es lo que siempre pasa con la obra de arte ahí está la obra de arte cópiala no porque ya no es tienes que volver a hacer la tuya y y eso es lo que siempre nos queda claro en en la poesía de Pellicer nos nos entusiasma nos nos llena de optimismo y luego pues sabes que pues resuélvelo tú como puedas me gustaría mucho que pasáramos un poquito más adelante a todo este tema de la de la religiosidad Carlos pero han quedado varias cosas en el tintero en algunas de las de las cosas que nos estabas diciendo pienso en la figura de José Vasconcelos que fue importante para el grupo de contemporáneos en general pero especialmente importante para tu tío hicieron muchos viajes juntos estuvieron cerca y tu tío lo lo acompañó en en su campaña a la presidencia e incluso estuvo en la cárcel por esta situación háblanos de de esa proximidad con con José Vasconcelos se acaban de cumplir cien años de la fundación de la Secretaría de Educación Pública entonces Secretaría de Educación la la impronta de Vasconcelos fue decisiva pues en la cultura mexicana la edición de los clásicos en la promoción de el muralismo mexicano la 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 invitación a figuras como Gabriela Mistral que vino como maestra a a a México futura premio Nobel la propia obra por supuesto de Vasconcelos que es extraordinaria entonces en este momento de transformación muy vinculado con lo que decíamos antes de entender una cultura propia de de América Latina ¿Qué nos cuentas de esta de esta relación tan decisiva? Escribió también un prólogo Vasconcelos para para tu tío ¿Qué nos cuentas de su relación? Bueno fue una fue una relación yo te diría que fue de las personas el maestro Vasconcelos que de verdad fueron este faros ejemplos así como como poquísimos para mi tío ¿No? Lo admiraba y lo respetaba de una manera alguna vez este me tocó comer no era muy frecuente pero un día mi tío nos invitó a comer a su casa pues la casa de junto porque iba el maestro Vasconcelos esto fue te digo ya cuando nuestro Vasconcelos ya era ya era mayor ya era viejo y y mi tío me di cuenta que le tenía eso un respeto absoluto hubo una distancia enorme entre el Vasconcelos de aquella época y el Vasconcelos posterior a a su época de digamos ya en los años treintas cuarentas un distanciamiento enorme pero que mi tío nunca nunca quiso manifestar nunca quiso subrayar para nada al contrario para él Vasconcelos era el Vasconcelos que él conoció allá en la secretaría y era su gran maestro me acuerdo hubo me tocó incluso estar en entrevistas que le hicieron sobre Vasconcelos así como buscándole las cosquillas por la época para que se entienda mejor en que Vasconcelos pues en la revista Timón estaba como cerca de la ideología nacional socialista de una ideología racial también bastante cuestionable en fin había elementos un tanto delirantes en el en el Vasconcelos final claro y mi tío mira no le sacaban nada y yo creo que así no le sacaron nada y lo único que quiso decir lo dejó en el poema de Vasconcelos un poema largo que que escribió por allá por los años sesentas creo y este es en es lo más que se atreve a él de expresar sobre su gran maestro Vasconcelos si mi tío fue un buen maestro fue en gran medida porque estaba inspirado en por decirlo así en la maestría de Vasconcelos vamos a oír otro poema Carlos retórica del paisaje de Carlos Pellicer a Mauricio Magdaleno en el tiempo compacto de los dos mil trescientos metros de la altura los paisajes están en un solo acto el aire es siempre exacto en su tiempo tonal sabe escultura porque un pintor en tan vastos andamios puede fraguar los delirantes cadmios y acompasar geométricas figuras los claros adjetivos ecuestres en caballos sustantivos porque la realidad es cosa mía es decir lo que usted nunca verá en un plato le da Santa Lucía los ojos convenientes cortesía de la iglesia romana que usted devolverá veamos la flora es intocable en cutis verde la aguja del tatuaje defensiva punza el tacto a distancia chillan flores carnales sobre el nopal que sesga sus etapas rimadas en elipse si hundo los pedales surge en esbelto prisma el cactus órgano cuyo bisel al filetero agarra pequeñas nubes de heno el cactus cuya fálica erección límite varonil marca el terreno el maguey en hileras militares alerta el armamento y en su espera endulza el agua de su sed de guerra y emborracha al ladrón de sus panales cuando se rinde al tiempo alza una lanza de heroica flor con su sombra metálica endocela el mezquite siestas largas un toro y una nube y el arbusto se hace el ojo al espacio juega y carga así es el verde quieto la esperanza de escultórico juego en el paisaje en los cambios de cielo hay un celaje inmóvil que se borra en su constancia solo el árbol pirú primo del sauce su copa vuelca en el mantel del llano y en ramos de coral tiende la mano junto a los lavaderos de algún cauce el verde cae en la trampa de los grises cien pueblos apedrearon este valle y por eso las casas y la calle son de una sola pieza se reduce el lenguaje y la tristeza es sobria como sombra de detalle el amarillo seco se encamina ya entre la milpa vieja que el viento papelea o en la resbaladiza llaga de la mina de arena si echo la cara atrás de lo que digo la cordillera sube hasta las nieves perpetuas detrás de ellas el sol desnuda al cielo y cuando le abandona sus soberbios harapos las dos enormes cumbres echan su historia al fuego y hay águilas que cambian huracanes por resonantes víboras aunque hayan de cogerlas en nopales la prodigiosa juventud del aire convida a estar desnudo y en un modesto orgullo de silencio ganarse loterías de momentos para costear los oros del escudo la escenografía de las quietudes ya no importa el color sino lo claro sola sabiduría de los grises que está bien en la huerta y en el teatro para que el adjetivo si las cosas todas claras se ven por cuatro lados los nombres de las cosas de este valle es toda la retórica leído por Jimena Hinojosa aquí la retórica del paisaje yo creo que tiene varios significados es un poema sobre el valle de México el valle de Anáhuac que tanto pintó José María Velasco muy cercano a Carlos Pellicer Martín Luis Guzmán dijo que la principal influencia que había tenido en su vida era la luz del valle de México en sus años finales Octavio Paz dijo que el mayor privilegio de su vida había sido conocer precisamente esa luz que Alfonso Reyes llamó como la región más transparente del aire entonces tenemos pues una larga tradición de la visión de Anáhuac como la llamó el propio Alfonso Reyes y aquí me parece que es muy interesante que asocia no solamente el paisaje los dos volcanes con su historia de fuego todo eso sino también la representación oficial que ha tenido el paisaje a través del escudo nacional o sea no es fácil hacer un poema sobre un tema digamos tampoco sexy como el escudo nacional de un país ¿no? ciertamente el escudo nacional de México es problemático porque es el único escudo que es un acto de depredación una especie comiéndose otra especie ¿no? y aquí Pellicer le da un tono modesto porque dice el águila podría estar volando en busca de huracanes pero prefirió encontrar una víbora aunque sea sobre un nopal que es el más modesto de los escenarios entonces rebaja un poco la pomposidad ¿no? de lo que podría ser el águila ¿cuántos imperios no se han basado en la figura del águila ¿no? y Pellicer la aterriza ¿no? y finalmente dice las cosas hablan por sí mismas la retórica al final del poema es un poco renunciemos a la retórica es decir la verdadera retórica del paisaje habla por sí misma con la sabiduría de las cosas sin que tenga que ser pomposamente calificada entonces es un poema antidemagógico que al mismo tiempo celebra lo que fallidamente ha tratado de celebrar la demagogia que es el paisaje la fundación mítica de Tenochtitlan que está en el escudo nacional etcétera ¿no? por supuesto que la interpretación que acabo de hacer como un un acto de depredación es una interpretación que me parece que es válida aunque todo mundo sabe que tiene que ver con la combinación de los elementos el aire representado por el águila la tierra y el agua representada por la víbora etcétera ¿no? en fin pero creo que que hay mucho que sacarle a este poema ¿no? me parece mucho mucho como tú ya bien dijiste desde que empiezas en el área de compacto de los 2300 metros a ver está más que viendo el paisaje está viendo un cuadro de Velasco punto nos está describiendo lo que su maestro Velasco pintó eso es clarísimo y luego hay muchas otras cosas que me hacen pensar por ejemplo cuando la milpa papelea que es una descripción preciosa de cómo la milpa seca el ruido que hace el viento entre la milpa seca y luego entre la llaga de la mina me hace pensar tanto en los paisajes que pintó el doctor aquí en el Valle de México eso también y luego te voy a decir ahorita que estaba oyendo el poema tú ya señalaste lo del escudo nacional y más adelante me hizo pensar en López Velarde porque dice y en un modesto orgullo de silencio espérate ¿dónde dice aquí? sí y en un modesto orgullo de silencio ganarse loterías de momentos para costear los oros del escudo tiene algo de la suave patria patria vives de milagro como la lotería López Velarde yo alguna vez le pregunté a mi tío oye maestro y qué tanto te influyó López Velarde de plano y se me quedó viendo así se sonrió y no no me quiso contestar pero es clarísimo que que lo admiraba mucho y que en algunos versos como en estos se escucha López Velarde ahora claro lo asimiló lo supo lo supo traducir a su gusto y a sus emociones pero que claro que hay hay unas conexiones sorprendentes entre López Velarde y Pellicer como en esto me encanta encontrarlas porque dices claro hombre por Dios si los dos compartieron muchos intereses y muchos gustos por supuesto y además en el poema que nosotros mencionábamos por ejemplo que habla de curazao y que empieza a jugar con el paisaje y a reacomodarlo es es un paisaje totalmente lúdico y que nos recuerda la suave patria el tren va por la vía como aguinaldo de juguetería ellos además fueron muy amigos y una de las últimas personas que el poeta López Velarde vio en vida cuando ya estaba agonizando en la casa de avenida Jalisco Álvaro Obregón fue a Carlos Pellicer que incluso le llevó unas flores le llevó una una flor una sola hoy te voy a acordar muy curioso y alguna vez también le preguntaron a mi tío si 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 lo había visto y si había platicado no quiso contestar era muy curioso era 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 muy pudoroso mi tío fíjate si se encueraba a la menor provocación pero era muy pudoroso había cosas de recuerdos íntimos que no compartía nunca nunca curioso bueno hablábamos de la retórica del paisaje y esto nos lleva a una de las preocupaciones centrales de Carlos Pellicer que es que es la ecología no pienso por ejemplo en su largo poema sobre Nezahualcóyotl que es es un poema de un rey poeta el rey de Texcoco pero que también es un ecologista y que tiene un sentido religioso muy especial porque Nezahualcóyotl manda hacer un monumento al dios desconocido ¿no? en el el panteón prehispánico estaba lleno de dioses con funciones muy claras pero él decide que haya un dios desconocido que no se sabe muy bien por qué se le reza y cuáles son sus designios ¿no? y entonces en ese largo poema habla de la naturaleza y de cómo el entorno en el que vivía Nezahualcóyotl y su relación con las plantas con todo esto era la poesía y lo vegetal la misma cosa ¿no? y ahí habla también de la vida y la muerte que se regenera que se recicla en la naturaleza cito de memoria pero dice más o menos así el maravilloso espanto de estar vivo ¿no? es decir estar vivo es extraordinario pero también produce espanto produce miedo escalofrío ante todas las alimañas del Caribe que tú ya mencionabas ¿no? en la selva todo esto entonces esa feracidad ese gusto por describir la selva que se aniquila a sí misma para recrearse ¿no? está muy presente en su poesía especialmente me parece en este poema de Nezahualcóyotl pero en realidad en toda la obra de Carlos Pellicer y esto nos lleva también a la puesta en práctica de esta pasión por ejemplo cuando él quiere hacer un museo vegetal en Tabasco un museo que esté hecho de troncos de árbol etcétera el museo de la venta cuéntanos un poco de esto no pues fíjate yo creo que sigue siendo un ejemplo singular este extrañísimo de museografía en el paisaje yo sé que hay problemas que espero que ya se sabrá cómo resolver con la conservación de la piedra en el trópico etcétera pero la idea de mantener los monumentos olmecas en un en un ámbito muy parecido al que los rodeó cuando los encontraron me parece espléndido además obviamente no se podían mantener donde estaban la venta ya era un campo petrolero y para colmo eso me lo contó mi tío para colmo la zona roja del campo petrolero era la zona arqueológica de la venta nada menos no pues no tenía futuro ahí entonces había que sacar las piezas como fuera entonces ya mi tío bregó mucho con Pemex y entonces y con gente de aquí del gobierno y finalmente pudo hacer el traslado a Villahermosa en lo que era entonces las afueras de Villahermosa le dieron un terreno creo que son tres hectáreas junto a la laguna de las ilusiones precioso nombre haz de cuenta bien poético y ahí dispuso mi tío las esculturas de una manera verdaderamente perdón por el lugar común de lo más poético yo llegué a visitar el parque de la venta al año siguiente que él lo había inaugurado en 1959 hice naturalmente el recorrido con él y era maravilloso como te iba llevando y entonces de pronto te hacía voltear en un lugar que obviamente no estaba ni señalado y podías ver como en un túnel que se había hecho en el follaje a lo lejos por ahí como a 50 metros otra escultura olmeca o ibas caminando y de pronto no te dabas cuenta y volteabas y a 5 metros aparecía le encantaba le encantaba en su museografía el dramatismo y la museografía hecha por la vegetación claro y dirigida por él había además animales sueltos había este este venaditos entonces había había un cocodrilo que luego se hizo famoso este en un estanque debidamente cercado pues pero este era era una hay una carta preciosa que le escribe Alfonso Reyes donde le describe lo que él está haciendo en el parque de la venta y este es precioso está publicado por fortuna pero creo que tú crees pero antes de pasar a eso para que no se quede la idea suelta Carlos que me parece muy importante crees que la arqueología fue tan significativa para tu tío como la pintura porque él también coleccionó piezas y hay un museo ya Carlos Pellicer si desde luego desde un principio digo desde un principio desde que era muy jovencillo le llamó mucho la atención este el mundo arqueológico y también trató de hacerse de lo más que pudo y es curioso que en los primeros poemas los que ni siquiera incluyó en colores en el mar de pronto ya hay poemas con temas prehispánicos pero bastante curioso siempre estuvo muy abierto hacia ese mundo prehispánico le encantó y bueno y le dedicó imagínate cuánto tiempo de su vida a organizar museos este con colecciones prehispánicas aquí no solamente el el de Villahermosa el que él regaló al pueblecito de Poztlán la Anahuacali que Diego le pidió que lo organizara él sí y en eso entronca con una revaloración del pasado prehispánico que se da especialmente con la revolución mexicana la recuperación arqueológica de México hay un cambio cultural muy importante se había tenido en abandono recordemos que cuando se descubre la Coatlicue se asustan y la vuelven a enterrar y durante mucho tiempo queda enterrada cuando Humboldt viene a México pide que se la desentierren para que la pueda ver es decir hay una actitud vergonzante hacia estos ídolos que no se sabe qué representaban y poco a poco esto empieza a cambiar y yo creo que tanto la poesía de Pellicer como su labor de coleccionista y de museógrafo fueron esenciales para la recuperación estética del pasado prehispánico desde luego desde luego claro tienes toda la razón Juan este escuchemos ahora sí otro poema recinto poema 2 Carlos Pellicer que se cierre esa puerta que no me deja estar a solas con tus besos que se cierre esa puerta por donde campos sol y rosas quieren vernos esa puerta por donde la cal azul de los pilares entra a mirar como niños maliciosos la timidez de nuestras dos caricias que no se dan porque la puerta abierta por razones serenas pasamos largo tiempo a puerta abierta y arriesgado es besarse y oprimirse las manos ni siquiera mirarse demasiado ni siquiera callar en buena lit pero en la noche la puerta se echa encima encima de sí misma y se cierra tan ciega y claramente que nos sentimos ya tú y yo en campo abierto escogiendo caricias como joyas ocultas en las noches con jardines puestos en las rodillas de los montes pero solos tú y yo la mórbida penumbra enlaza nuestros cuerpos y saquea mi ternura tesoro la fuerza de mis brazos que te agobian tan dulcemente el gran beso insaciable que se bebe a sí mismo y en su espacio redime lo pequeño de ilímites distancias dichosa puerta que nos acompaña cerrada en nuestra dicha tu obstrucción es la liberación de estas dos cárceles la escapatoria de las dos pisadas idénticas que saltan a la nube de la que se regresa en la mañana aquí pasamos a otra faceta de Carlos Pellicer que es el erotismo y este maravilloso poema sobre el amor en conflicto el amor que en cierta forma no puede decir su nombre porque es un amor tal vez transgresor como son tantos amores y entonces pide el poeta que se cierre esa puerta ahora la poesía tiene muchas maneras de renovarse ante la falta de privacidad del mundo contemporáneo que estamos vigilados por cámaras perseguidos por algoritmos que conocen nuestros datos personales hoy en día en un momento donde la principal mercancía del planeta son los datos personales dan ganas de decir que se cierre esa puerta que no me deja estar a solas con tus besos es decir recuperar al otro en la intimidad es uno de los grandes poemas sobre el poderío de la intimidad y de la privacidad que nunca como ahora ha estado tan en riesgo sí 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 qué bien qué bien lo señalas de veras y sí da gusto cuando uno relee este poema lo volvemos a escuchar ahora sí qué agradecimiento a la puerta exactamente la función que cumple claro sí es curioso este 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 poema de recinto es curioso recinto está escrito en dos empujones pero muchos años muchos años antes este diez años antes de cuando se publicó se publicó en cuarenta y uno y los poemas están escritos en treinta en treinta y uno y algunos creo que en treinta y dos y curiosamente los guardó no 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 los no los publicó hora de junio está publicado en treinta y seis y estos poemas este amorosos permanecían guardados finalmente en cuarenta y uno este los 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 publicó los publicó ya el fondo de cultura y y y resultaron curiosamente ser veinte poemas de amor hazme favor mi tío me lo dijo un día me dijo bueno es que Pablo Pablo me ganó este aunque yo no sé cuándo se publicaron los veinte poemas de amor no tengo idea qué año pero bueno pero pero mi tío hacía una referencia no este son veinte poemas de amor y luego por eso recinto este es recinto y otros poemas porque era muy poquito veinte poemas para un libro entonces se le añadieron otros poemas otros poemas también este estupendos posteriores y que no tienen que ver ya tan ya no tienen que ver con con este episodio amoroso que fue el que el que produjo recinto que que eso fue de los años te digo fue de mil novecientos treinta y uno háblanos de un tema que a a algunos escritores les les ha interesado mucho por ejemplo a Ricardo Piglia a Cristina Rivera Garza aquí en México que son las condiciones de trabajo de los escritores muchas veces hablamos de un poeta hablamos de la generación de contemporáneos y parecería que se dedicaban de tiempo completo a escribir poemas a a escuchar el llamado de las musas pero todos tenían que trabajar en en muchas actividades y tu tío tuvo trabajos culturales muy diversos muy variados y cómo se ganaba la vida cómo cómo era la cotidianidad laboral de Carlos Pellicer pues mira después de de la campaña vasconcelista cuando este cuánto tiempo estuvo en la cárcel llévanos ese episodio estuvo como 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 tres o cuatro meses primero primero este después de de que perdió la candidatura este de Vasconcelos y Vasconcelos se fue de México entonces me imagino que aquí el ambiente estaba muy caldeado y entonces hubo un pierde la candidatura con un fraude con un fraude y luego este hubo por ahí en en alguno de estos disturbios matan a un líder estudiantil Germán de Campo y entonces en el sepelio de Germán de Campo emitió toma la palabra y y y se echa un discurso bastante violento tal vez tal vez al día siguiente o al tercer día saliendo de la casa ahí en las lomas este de la casita azul en las lomas este la policía en un sidecar lo trepan al sidecar y se lo llevan el sidecar de una motocicleta para los que no estén familiarizados con esto entonces ahí van al campo militar número uno que era el que estaba junto al cuartel de San alrededor del cuartel de San Diego de San Diego que ahora está junto al periférico ahí observatorio periférico ahí se lo llevan desaparecido no obviamente sin registro ni nada entonces en la casa pues no saben dónde está y así se pasó se pasó varias semanas desaparecido a ver ahí hay unas anécdotas tremendas que cuentan este bueno primero de lo que sí consta este de los papelitos están en el archivo aquí en la biblioteca nacional de los papelitos donde mi tío escribió creo que dos o tres sonetos están fechados en San Diego y y están los papelitos doblados los encontré bueno eso eso es verdad y absoluta pero luego cuentan que para torturarlo que entonces a medianoche lo levantaban y este y lo hacían salir de ahí del calabozo y entonces le formaban cuadro de fusilamiento y nada que no que no hablaba no sé quién cuenta que alguna vez el el oficial que hacía estos ejercicios de tortura espantosos que le dio tanta rabia que mi tío no hablara que hasta lloró de la rabia que le daba que no hablara bueno por fortuna después de unas semanas pues imagínate gracias a a lo que podía hacer este a mi abuelo y mi papá yo creo que dieron con Genaro Estrada entonces era secretario de relaciones era nuestro canciller y él intercedió para que lo pasaran del cuartel de San Diego como desaparecido y que lo metieran a Lecumberri ya era una mejoría pues sí porque ya estaba entonces apuntado y entonces ya en Lecumberri entonces ya estuvo este otra semana salió en mayo de ese año del 30 y este cuentan eso sí Juan de la Cabada un día me lo contó como mi tío en las noches este se iba a uno de los extremos de las curgías que ya ves que son como en una estrella verdad que convergen entonces él se iba al extremo y en en la en la reja les leía con este bozarrón que tenía la biografía de Bolívar o les contaba cosas así que bárbaro que que aguante y bueno por fortuna ya salió y entonces ya cuando reapareció pues se buscó algún modo de ganar la vida y entonces logró ser maestro de la secundaria cuatro allá en San Cosme curiosamente mi tío estudió la primaria en ese edificio de mascarones porque entonces era el colegio de los jesuitas y mi tío consiguió una beca en 1908 para estudiar ahí entonces regresó ahí ya como maestro y alternaba sus clases en la secundaria cuatro que era de muchachos y en la secundaria siete que era de mujeres y ahí se hizo este buf este estuvo yo no sé muchos años y él siempre recordaba con enorme alegría y gusto este tiempo en que fue maestrito en la secundaria que para él era lo más alto luego también dio clases en la preparatoria y creo que un semestre dio clases en la universidad pero lo que a él le gustaba era acordarse de sus tiempos de maestrito en la secundaria cuatro donde tuvo naturalmente algunos alumnos este muy distinguidos como don Pedro Ramírez Vásquez el gran arquitecto que querían su familia que fuera licenciado y mi tío le dijo que de ninguna manera eso me lo contó don Pedro de ninguna manera le dijo tú tienes que ser arquitecto y gracias a eso se dedicó Héctor Azar imagínate también fue su discípulo y un montón de gente este este muy distinguida y además muy simpática que luego me cuentan de de lo atravesado por decirlo de alguna manera que era mi tío como maestro este que era bastante rudo en más de un sentido no solamente de de vocabulario sino de a veces de aventar este borradores o cosas que tenía en la mano contra de algún alumno que no estaba guardando silencio o cosas así pero la gente siempre lo recuerda con mucha sonrisa porque dicen que a veces daba unas clases verdaderamente inolvidables no no lo no lo dudo para nada trabajó también en temas de promoción cultural después de eso hace cuenta en 41 creo cuando Torres Bodet fue secretario de educación por primera ocasión entonces lo llamó a Bellas Artes bueno que luego fue Bellas Artes entonces ocupó el departamento de literatura y estuvo desde 41 hasta 43 que ya pasó a ser director general y estuvo de 43 a 46 luego en 46 cambió el sexenio y entonces ya fue Instituto Nacional de Bellas Artes y entró a dirigirlo Carlos Chávez y entonces mi tío anduvo por ahí este haciendo yo creo que volvió a dar clase en la secundaria y en 49 que muere mi abuela de filia uno de los golpes más brutales para mi tío en su vida perder a su mamá se fue a refugiar a Tabasco no aguantó vivir solo en la casa donde donde vivía con mi abuela esa 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 casita se vendió y mi tío se fue a vivir a Tabasco hasta que regresó en 1952 y ya se habían construido las otras dos casas en la misma calle este una casa para mi tío y la la de junto para nosotros para rematar este tema antes de pasar al siguiente poema creo que podemos decir que la promoción cultural no era solamente una chamba de manutención para para pellicer yo creo que muchos de los que fueron discípulos de José Vasconcelos y varios miembros del grupo de contemporáneos entendieron este trabajo como una promoción de la cultura como un magisterio para que el arte llegara a más personas y eso creo que es muy importante algunos miembros de contemporáneos pues llegaron a ocupar puestos como José Gorostiza que fue subsecretario de relaciones exteriores Salvador Novo que tanto promovió el teatro ¿no? y y todo esto que cuentas de Carlos Pellicer yo creo que tiene que ver con una extensión viva de la obra pues es una generación y creo que le debemos mucho a ellos en la cultura mexicana que entendió que el trabajo en las oficinas aunque te quita tiempo para la obra propia forma parte de dar a conocer la obra ajena ¿no? y eso es un trabajo generoso que se emprendió en muchos espacios y que creo que vale la pena aquilatar porque no se trata solamente de tener un trabajo para robarle tiempo y hacer poesía sino entender que ese trabajo también forma parte del compromiso cultural de un artista claro 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 pero desde luego si quieres este oímos otro poema y luego añado un un fragmento más a este tema perfecto ah muy bien nocturno a mi madre fragmento carlos pellicero hace un momento mi madre y yo dejamos de rezar entré en mi alcoba y abrí la ventana la noche se movió profundamente llena de soledad el cielo cae sobre el jardín oscuro y el viento busca entre los árboles la estrella escondida de la oscuridad huele la noche a ventanas abiertas y todo cerca de mí tiene ganas de hablar nunca he estado más cerca de mí que esta noche las islas de mis ausencias me han sacado del fondo del mar hace un momento mi madre y yo dejamos de rezar rezar con mi madre ha sido siempre mi más perfecta felicidad cuando ella dice la oración magnífica verdaderamente glorifica mi alma al señor y mi espíritu se llena de gozo para siempre jamás mi madre se llama Deifilia que quiere decir hija de Dios flor de toda verdad estoy pensando en ella con tal fuerza que siento el oleaje de su sangre en mi sangre y en mis ojos su luminosidad mi madre es alegre y adora el campo y la lluvia y el complicado orden de la ciudad tiene el cabello blanco y la gracia con que camina dice de su salud y de su agilidad pero nada nada es para mí tan hermoso como acompañarla a rezar todos los días al responderle las letanías de la virgen torre de marfil estrella matinal siento en mí que la suprema poesía es la voz de mi madre delante del altar hace un momento la oí que abrió su ropero hace un momento la oí caminar cuando me enseñó a leer me enseñó también a decir versos y por ese tiempo me llevó por primera vez al mar cuando la pobreza se ha quedado a vivir en nuestra casa mi madre le ha hecho honores de princesa real doña de ifilia cámara de pellicer es tan ingeniosa y enérgica y alegre como la tierra tropical oigo que mi madre ha salido de su alcoba el silencio es tan claro que parece retoñar es un gajo de sombra a cielo abierto es una ventana acabada de cerrar bajo la noche la vida crece invisiblemente crece mi corazón como un pez en el mar hablabas de la importancia de su madre de su madre y mira que oportuno que hayan leído este poema casi completo porque si aparte de lo importantísima que fue doña de ifilia aquí hay dos versos que son que dicen mucho de lo que estábamos hablando antes de la lectura del poema cuando la pobreza se ha quedado a vivir en nuestra casa mi madre le ha hecho honores de princesa real es que es que eso fue cierto vivían este limitadísimos de veras luego me encuentro así préstamos que buscaban en esos años cuando mi tío daba clases como maestrito es que apenas les alcanzaba para vivir mi abuelo don Carlos Pedicel Marchena murió en 35 y él vivía trabajaba en los laboratorios de la Secretaría de Guerra y de ahí fue despedido porque descubrió unas cosas espantosas y cuando las descubrió y las hizo públicas pues lo corrieron como debía ser tráfico de drogas por eso lo corrieron en 35 bueno entonces se quedó ya nada más trabajando en la botica que tenían ahí en la casa de las lomas y pues te digo era muy limitado el recurso para sobrevivir entonces nada este siempre se vivió muy al día digo por fortuna te digo nunca nunca faltó lo indispensable pero si me imagino que doña Deifilia le hizo honores de princesa real un día comentando con Héctor Azar esto me dijo a la pobreza no se le hacen eso no se puede esa es una licencia poética pero bueno si se vivió muy apretado y al final mi tío realmente que curioso cuando tuvo dinero mi tío cuando llegó a ser senador al final de su vida dos meses dos meses nada más ahí sí a mí me tocó ver a mi tío salir de la casa de Sierra Nevada caminando a reforma a tomar su camión para irse al senado sirve en camión este como pues claro pues porque nunca tuvo coche no le faltaron contactos con gente poderosa fue muy amigo de ministros de gente rica etcétera pero jamás hizo usufructuar eso en este poema a su madre Carlos a mí me parece que asoma también otra vertiente que no hemos comentado de Carlos Pellicer que es una vertiente confesional es una vertiente digamos de un poeta que por momentos suspende digamos las búsquedas formales no decir el terceto el soneto la ironía también el aspecto lúdico y suelta una confesión sincera me recuerda mucho este tono al elogio que hace Carlos Pellicer del último Amado Nervo hay una conferencia que él dio sobre Amado Nervo que se mantiene inédita y que gracias a tu generosidad yo pude consultar y ahí él dice que a contrapelo de lo que piensa la mayor parte de los críticos Amado Nervo que fue muy virtuoso y que hizo una poesía eufónica llena de formas y de virguerías y artificios en su primera etapa al final a medida que se fue volviendo un poeta más moralista más cercano a la espiritualidad al sentimiento se volvió un poeta confesional y hablaba mucho de que no era él sino la sinceridad la que hablaba por él y pocos críticos han encomiado eso porque lo consideraban más como una especie de poeta redentorista o que estaba cercano a ser un gurú que alguien que estaba jugando con las formas como antes lo hacía y es muy elocuente lo que dice en esa conferencia Carlos Pellicer refiriéndose a la importancia de la franqueza para llegar a ciertos momentos de la poesía ciertos momentos que no provienen del artificio sino que provienen del poeta que se pone a sí mismo como un instrumento de la sinceridad para decir estoy sintiendo esto y se los digo de la manera más llana posible creo que este poema a su madre de no hay mayor felicidad que rezar juntos y que habla de esto es justamente esa vertiente pelliceriana tocada por una sinceridad que desnuda al poeta y ahí hay un elemento también muy rico en un poeta que sabe ser juguetón con la forma como muy pocos entonces creo que hay otra vertiente muy interesante oye Carlos decías que se te quedó en el tintero algo de los trabajos de pellicer bueno era eso justamente lo que yo quería decir que de los trabajos de pellicer pues apenas sacaba dinero para sobrevivir pero que no había más nunca tuvo nunca tuvo un desahogo bueno hay una anécdota que sí que vale la pena contar porque además ya lo mencioné hace rato alguna vez cuando el presidente cuando Adolfo López Mateos ya era presidente este fue a comer a la casa Adolfo López Mateos fue discípulo de mi tío y además trabajó con mi tío en Bellas Artes entonces tenía muchísimo cariño y entonces le preguntó a mi tío oye Carlitos pero a ver ¿qué te hace falta por Dios? entonces mi tío no sé por qué dijo que tenía como ilusión de regresar a Europa entonces le dijo este don Adolfo le dijo a ver Carlitos mira habla con este con el secretario uno de los de los secretarios de López Mateos habla con él con Humberto Romero no sé y entonces ya fue mi tío y entonces le dieron le dieron un sobre con billetes tal cual para que se fuera a Europa ¿sí? y entonces porque mi tío padecía de la columna vertebral y no sé qué le dolía y ese ese invierno era terrible en Europa no pudo ir y entonces pasando ese invierno pues pidió una cita y volvió a ver a don Adolfo y le dijo y fue con el sobre y dijo no es que no me pude ir le dijo ay Carlitos por Dios caído caído ya ya no me compliques con eso y con ese dinero fue que compró uno o dos cuadros de Velasco que esos los que le robaron después exactamente fue del único que tuvo dinero bueno así le fue pero este pero es que no eso era lo que quería comentar no nunca hubo este que va este vivía porque además te digo vivía muy prugalmente mi tío este nada todo todo lo que lo que podía si acaso lo gastaba al final en piezas arqueológicas este en esas cosas que tanto le gustaban pero pero vivía de una nunca tuvo cuenta de banco por Dios no tenía idea de eso no tenía idea de esas cosas difícil pensar en un senador de la república sin coche y sin cuenta bancaria solo un senador poeta vamos a escuchar otro poema gracias Juan escucharemos el primero de los sonetos fraternales sonetos fraternales hermano sol nuestro padre san francisco carlos bellicera a jaime sabines uno hermano sol cuando te plazca vamos a colocar la tarde donde quieras tiene la milpa edad para que hicieras con puñados de luz sonoros tramos si en la última piedra nos sentamos verás como caminan las hileras y las hormigas de tu luz raceras moverán prodigiosos miligramos se fue haciendo la tarde con las flores silvestres y unos cuantos resplandores sacaron de la luz el tiempo oscuro que acomodó el silencio con las manos encendimos la estrella y como hermanos caminamos detrás de un hondo muro muy bien Carlos hay mil cosas todavía pendientes de la obra de Carlos Pellicer una de ellas es una vocación cancelada tú escribiste un texto maravilloso sobre la relación entre Carlos Pellicer y la aviación porque sabemos que su poesía es una poesía muchas veces aérea inaugura una mirada de ver el mundo desde un avión por ejemplo cuando describe Río de Janeiro describe Río de Janeiro desde la mirada de un avión él mismo participa en una exhibición aeronáutica en donde sube de copiloto de un piloto muy arriesgado en un cielo tempestuoso contraviniendo algunas de las opiniones locales y hacen varios loops en la altura y entonces él participa ahí como cómplice de la aviación la poesía está impregnada de esto él dijo que lo único que el cuerpo puede mandar lejos es la mirada entonces la mirada te da la perspectiva te da la distancia te da el paisaje y escribe un libro que se llama práctica de vuelo nada más y nada menos pero además de esto él quiso estudiar aviación fue a Francia buscando estudiar aviación y un episodio muy curioso de su vida que poca gente sabe es que cuando Lindbergh llega después de su vuelo famoso atravesando el Atlántico hay varias personas en la pista de aterrizaje que tienen que empujar el avión porque así se hacía en aquella época y una de ellas es Carlos Pellicer yo propuse en un artículo de periódico pero fue una de mis muchas causas perdidas el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México llevar el nombre de Carlos Pellicer porque ha sido el gran poeta aviador de México cuéntanos un poco de esta vocación cancelada por un lado pero ejercida a través de la poesía pues sí se canceló porque cuando fue a París en 1925 entonces estaba allá este don Alfonso Reyes y él se encargó muy amablemente de hacer las gestiones para buscar una escuela donde pudiera estudiar aviación mi tío hubo dos problemas primero el costo la colegiatura era altísimo porque era era una escuela privada no era una escuela oficial así del estado entonces tenías que pagar y más el como como este extranjero y luego también yo no sé pero sospecho que de alguna manera mi abuela de Ifilia intervino y muy probablemente a través de don Alfonso de alguna manera porque porque mi tío en alguna carta dice que ya se cancelaron esos proyectos que es muy caro y que por las preocupaciones para mamacita para mi abuela que eso ya se canceló el proyecto avionístico dice en una carta entonces eso ya no se hizo pero sí estaba en Le Bourget cuando llegó Lindberg entonces contaba mi tío pues que sí que había una multitud pero al final él pudo acercarse al avión y entonces ser una de las siete personas que empujaron al avión hasta el hangar donde iba finalmente a descansar el espíritu de San Luis y entonces decía mi tío con mucho orgullo que claro ese amontonamiento le había costado la manga del abrigo y un zapato y que así regresó a su casa pero feliz porque bueno y admiraba a Lindberg muchísimo a todos a Blerio cuando vino a México a Santos Dumont en Brasil en fin tenía gran pasión y qué curioso que al final de su vida cómo supo hermanar su pasión por el vuelo por los aviones con el espíritu religioso qué bonito me parece precioso además que le haya dedicado este ese título al libro que le ha dedicado a Alfonso Reyes este práctica de vuelo práctica de vuelo sí 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 una de las cosas que le interesaban a tu tío es que en México fue el primer país que tuvo correo aéreo una ruta bastante modesta en 1917 de México a Pachuca es el primer correo aéreo del que se tenga noticia muchos años después un poeta y escritor aviador Sanixi Perí va a trabajar para el correo aéreo y ahí hay una metáfora curiosa porque los aviones sirven para llevar palabras obviamente a Carlos Pellicer le gustaba eso que el correo aéreo justamente vinculaba dos de sus pasiones la aviación y las palabras y él ejerció como decíamos antes la aviación pero a través de la literatura y escribió algunos artículos por ahí en los años veintes sobre aviación de verdad técnicos diciendo que los aviones que se estaban haciendo aquí en México porque se construían los aviones aquí entonces pero claro los motores unos eran Morin Solmier seguramente franceses y otros y entonces él decía que no que se tenían que usar esto o sea como con cierto conocimiento de causa de lo que estaba hablando porque de veras tenía y estos artículos se publicaron en una revista de aviación totli como pájaro en náhuatl en fin por ahí están escribió sobre Ícaro diciendo que era el primer aviador hace diez mil años qué curioso gran pasión por el avión y por fortuna hasta cierto punto lo pude compartir con él porque viajamos varias veces en avión juntos y son como dice un compadre otro día con calma te lo cuento pero son de los recuerdos más entrañables que tengo vuelos sentado junto a mi tío las pláticas eran verdaderamente inolvidables y deslumbrantes y también las cosas los episodios riesgosos que nos tocaron vivir en aviones pero bueno pero cómo era su temple en un avión cuando había bolsas de aire o alguna cosa tranquilísimo tranquilísimo una vez regresando rápido una vez regresando de Cusco a Lima nos subimos en un avión de lo primero que me llamó la atención es que te pesaran no pesaban el equipaje claro que también te pesaban a ti como pasajero para saber cuántos kilos llevaba el avioncito de Fawcett era la compañía aérea en la que ibas a cruzar nada menos que los Andes y entonces nos trepamos al avión y se suelta una tormenta y yo que iba junto a la ventana yo veía cómo se llenaban de nieve las alas del avión cómo las puntas del rotor de la hélice se llenaban de nieve imagínate cómo habrá sido aquello y tú veías las puntas de los Andes ahí cerquitita de donde nosotros andábamos hasta que por fin en un bailadero tremendo ya el avión pudo bajar y entonces cuando íbamos empezando el descenso cómo se le caían los pedazos las costras de nieve de las alas del avión no mi tío y yo felices como que platicábamos muy bien pasemos a otro poema carlos muchas gracias juan con el siguiente llegamos al final de la selección de poemas que agradecemos mucho a carlos pellicero que nos propuso discurso a cananea fragmentos carlos pellicero canana cananea de tus tiros partieron los primeros alientos de una aurora que no ha dado la luz que necesito para decir de pueblo en pueblo que ya no hay tuberculosis producida por hambre ni banquetes de bodas de 110 mil pesos que ya no hay grandes puercos que osean entre la sangre y la traición ¿verdad? Señor y Dios mío Jesucristo que así Pérez Jiménez y Trujillo y Somoza y Batista y Rojas Pinilla y Castillo Armas el inefable azul de Guatemala sean pues más bandidos pero menos ridículos me impiden con su estiércol caminar por mi América Canana Cananea tu nombre suena a arenas movidas por el agua en que se baña el día surgido de tu pecho joven como el tumulto que agrupa tu escultura apretada de brazos con que abrazas a México sobre muros que duelen pintó Diego Rivera la entrada y la salida de la mina chorrean dolor y rabia y vergüenza yo vi pintarlos cuando el día brotaba de mis manos y entre huracanes de águilas rompí mi corazón qué emocionante y qué fuerte es este poema querido Carlos es de la última época de tu tío sí 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 yo creo que se refiere muy puntualmente a aquella un bueno la huelga de Cananea desde luego la legendaria pero pero por ah ya sé por qué te voy a contar por qué porque mi tío estuvo por allá por los años 56 creo estuvo organizando el museo arqueológico de la universidad de Hermosilio y entonces estuvo viviendo allá unos meses y yo creo que entonces por la cercanía probablemente hasta fue a conocer Cananea y y entonces por eso la razón de que haya escrito este este poema pues oye de de una política muy fuerte y yo creo que además sigue siendo muy actual por ahí todavía encuentro algún ejemplar de una hoja muy grande como de una hoja de periódico así que fue la edición original de este poema y que yo creo que como otras cosas mi tío lo repartió en la calle cosa que le gustaba mucho hacer regalar los poemas regalar los poemas sobre todo políticos eso le costó a veces detención otras pero le encantaba imprimía un volante y luego se iba a la avenida Juárez este alguna vez con con José Carlos Becerra este y los entambaron a los dos un rato en fin le encantaba mi tío por disidencia poética oye antes de escuchar este poema de Cananea habíamos oído el poema que alude a San Francisco de Asís que eso también nos permite entrar en el tema de la religiosidad de Carlos Pellicer San Francisco de Asís una figura excepcional que que tanto le interesó a él precursor de la ecología y que escribe el que probablemente es el primer poema en lengua italiana en un momento en que los poetas escribían todos en latín ¿no? y el autor de Hermano Sol Hermana Luna el canto a los animales y justamente él comienza diciendo Hermano Sol un también un cristiano ecuménico San Francisco que se atreve arriesgando su vida a visitar a un representante del islam ¿no? y y y y el gran este defensor de los pobres ¿no? una figura tan interesante que ha sido muy incómoda para la iglesia católica hay que decirlo ¿no? solamente hasta ahora un papa se atrevió a usar el nombre de Francisco lo cual llama a escándalo ¿no? que no que no haya habido antes un papa que que reconociera una figura tan excepcional como la de San Francisco de Asís ¿cómo podemos entender la religiosidad de Carlos Pellicer y el y el catolicismo que profesaba? he mencionado todo esto de San Francisco porque creo que hay 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 pistas para para el tipo de catolicismo que ejercía Carlos Pellicer Sí 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 desde luego era un catolicismo muy íntimo no tenía que ver con asistir a misa regularmente ni dejarse ver para nada era una cosa muy íntima a ver por ejemplo esto lo pinta bien cuando ya estaba abierto el parque de la venta este muy al principio sobre todo y mi tío estaba en Villahermosa y le tocaba ahí la semana santa entonces pues naturalmente el parque de la venta cerraba de jueves santo a lunes ¿no? mi tío se quedaba en el parque de la venta solo ¿sí? solamente con agua y hacía ayuno de jueves viernes sábado y domingo hasta que el lunes se abría otra vez el museo y él se quedaba solo ahí sin comida más que con agua y sus evangelios esa era esta es una muestra de la religiosidad de mi tío y claro este por Dios por eso admiraba tanto a San Francisco este la asistencia a los pobres este alguna vez esto este cuento me lo hizo mi mamá este regresaba mi tío de alguno de estos juegos florales que había ganado no tenía muy buena suerte para lo de los juegos florales pero bueno uno que ganó y entonces le habían dado a darse cuenta como cinco mil pesos entonces llegó muy contento a la casa y como debía ser le entregó los cinco mil pesos a mi abuela y mi abuela le dijo vamos ahorita a llevárselos a fulanita de tal que era una mujer tabasqueña que estaba en muy mala situación económica y se fueron a entregar los cinco mil pesos eso nunca me lo contó mi tío porque te digo porque en eso era de veras de veras muy humilde como tampoco nunca me contó que los fines de semana en Villahermosa se iba a la cárcel a ver a qué cuántos presos podía sacar pagando la fianza de 50 pesos o de 100 pesos porque estaban ahí por algún delito que no era importante y entonces a ver a cuántos presos podía sacar pero eso nunca lo contó eso me lo contó luego su secretario allá Carlos Sebastián Hernández que él se daba cuenta que mi tío los domingos se iba a la cárcel a ver a quién podía sacar ese era el cristianismo otro poeta católico Gabriel Zahida al que hemos estado recurriendo en esta conversación dice que San Francisco es el inventor del nacimiento que es una de las maneras más felices juguetonas y domésticas de traer pues la religión a la casa a la tierra ¿no? y además incorpora en el nacimiento a los animales San Francisco con esta visión ecológica que él tenía y tu tío tenía la costumbre de hacer unos nacimientos los describe Gabriel Zahid tú participaste en ellos lo ayudabas y que eran auténticas representaciones teatrales y en algún momento Gabriel Zahid dice que era como una especie de teatro zen porque era un teatro de la luz ¿no? era un teatro de la luz por cierto que a propósito de la luz en este poema del hermano Sol dice que las hormigas de la luz moverán prodigiosos miligramos ¿no? y hay un cuento de Juan José Arreola con epígrafe de Carlos Pellicer que se llama precisamente el prodigioso miligramo ¿no? entonces cuéntanos de estos nacimientos nos decías que el poeta nunca tuvo coche por lo tanto la cochera la utilizaba como espacio teatral para sus nacimientos y él se ponía personalmente a disposición de la gente que tocara a la puerta de su casa para hacer la representación en las tardes en el mes de diciembre ¿cómo fue esa experiencia desde el principio para recoger las plantas todo lo que tenía que ver con el nacimiento? bueno pues mira como bien dices claro él no tenía coche entonces dependíamos de que alguien algún amigo que tuviera coche y sobre todo que fuera amplio para poder salir al campo y entonces recoger lo que él decía vamos por la basura del nacimiento entonces la basura eran piedras rocas así de formas que él reconociera que podían utilizarse en este pequeño escenario que se iba a montar arbustos arbolitos este que también pudieran servir todo visto con una proporción tenía los ojos muy muy adiestrados ¿verdad? cuando salíamos al campo ya fuera para esto o para cualquier otra excursión de pronto te detenía y entonces te hacía hincar en el suelo y te decía favor de ver y entonces tú veías que entonces te parece bien más o menos para la media distancia del nacimiento y entonces había que abusarse porque ah claro había un arbolito de ese tamaño así que sí para la media distancia estaba muy buena la proporción estaba siempre disfrutaba muchísimo eso ahí salíamos al campo recogíamos todos esos pues este vegetales musgos y cositas que pensábamos que podían servir las descargábamos y luego nos dedicábamos en las tardes previas al día 24 de diciembre a formar el nacimiento entonces este era un ejercicio espiritual pero no nos dábamos cuenta que lo estábamos haciendo así era porque todo el tiempo estábamos pensando en el milagro y el misterio de la natividad pero lo estábamos construyendo con las manos este el escenario entonces era una manera muy feliz de pensar muy hondo en eso sin sin estar hablando del tema luego al final cuando ya estaba este cuando ya estaba listo el nacimiento entonces mi tío se retiraba se subía a la biblioteca entonces escribía el poema pero ya sobre el nacimiento ya prácticamente terminado porque ya había visto el paisaje y entonces el pequeño poema del nacimiento siempre hace alusión a esa escenografía que habíamos hecho entonces este después de eso ya se hacía la grabación teníamos una una al principio se hacía este en de otras maneras pero cuando ya me tocó a mí era en una grabadora de carrete entonces ahí se grababa mi tío leyendo el poema y luego se grababan dos fragmentos musicales que escogíamos este yo sugería y él escogía de lo más diverso de la música no digo obviamente Bach Händel Mozart Schubert pero también entró Miriam Akiva que en esa época este ya estaba de moda y este Debussy cosas así como más inesperadas ¿no? y un fragmento musical para el atardecer que acompañaba cuando los mi tío les decía reóstatos no dimmer como se dice ahora sino los reóstatos y entonces ya iba bajando la luz y entonces iba haciendo de noche en ese en ese escenario y salían las estrellas y la gente que no había visto eso estaba sorprendida pero guardaba silencio y en ese silencio de la noche se escuchaba la voz de mi tío leer el poema escrito para ese año para ese nacimiento y luego pasaban unos segundos y entonces cuando se volvía a empezar a iluminar el nacimiento que era el amanecer entonces había una música gloriosa ¿verdad? que festejara el renacimiento de la luz ¿sí? era 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 un espectáculo de veras lindo muchas veces este yo estaba dentro este con mi tío mi tío manejaba los dimmers yo estaba dentro en la grabadora y este pero pero la mayor parte de las veces era él solo que lo hacía y del 26 de diciembre prácticamente todo el mes de enero mi tío no salía de la casa en la tarde porque sabía que la gente iba a tocar la puerta quien fuera y quien quisiera y se la recibía y se le daba esta pequeña función que duraba unos 15 18 minutos este al grupo de gentes que se juntaba y este y se le se le presentaba el nacimiento tengo un recuerdo así de muchos un recuerdo así muy fuerte del nacimiento cuando lo fue a ver don Bruno Traven que nadie sabía que era Bruno Traven pero nosotros si sabíamos que era Bruno Traven y entonces mi tío salió de atrás de la cortinita mi tío que era siempre este tan bueno para el teatro y todo eso sale mi tío y se le echa encima don Bruno que era muy flaquito muy menudito y le agarra la mano y se la besa y le dice y le dice permítame besarle la mano ya que no puedo besarle el corazón hijo le metió no lo podía decir y Bruno Traven que vivía en la clandestinidad total en Alemania su país de origen ni siquiera sabían que era Bruno porque firmaba como B. Traven el autor del tesoro de la Sierra Madre y de otras novelas que eran bestsellers pero que él estaba en el anonimato total muy buscado entonces esa aparición fue misteriosa y entonces aquí nosotros lo conocíamos porque para cerrar un poco este círculo mágico porque una colombiana era muy amiga de la compañera de Bruno Traven y entonces por eso lo conocimos y qué hermoso este ciclo del nacimiento que tenía que desembocar en el milagro del amanecer en el triunfo de la luz que es como es casi una religiosidad panteísta una religiosidad de la naturaleza más allá de los dogmas los santos etcétera inspirada por San Francisco y ya que dijimos de San Francisco y tú hablaste de Francisco el actual Papa que hubiera sentido mi tío de oír esta última entrevista del Papa diciendo que el destino de América es Bolívar y San Martín sí bueno mi tío bueno es que no lo hubiera podido creer me emocioné muchísimo claro oye ya para ir redondeando vamos ahora un poco a la vida póstuma que tiene inevitablemente un escritor y que depende de sus ediciones se ha dicho mucho que en vida Carlos Pellicer no cuidó las ediciones publicó en editoriales muy marginales a veces en tirajes de unos 100 ejemplares o bien de pronto libros que eran caros porque eran de colección pero no reunió cabalmente sus poemas que podría haber hecho y fue particularmente descuidado en eso afortunadamente tú te has hecho cargo de mover la poesía de Carlos Pellicer y ahora se puede conseguir en distintas ediciones pero cuéntanos un poco del destino editorial de Carlos Pellicer que es inevitable para conocer a un poeta fue muy descuidado y él mismo lo sabía en una carta también le dice a mi a mi papá carta de 1928 le dice que él publica porque porque es para darse un gusto pero no para que la gente lo lea se dice que para nada y si fue descuidadísimo yo creo que todavía fíjate práctica de vuelo que fue el último libro que publicó bueno luego publicó los esquemas para la boda tropical pero era un un librito muy delgado pero último libro como libro de poesía que publicó en el fondo fue práctica de vuelo y yo creo que práctica de vuelo tuvo un tiraje como de 600 o 900 ejemplares por mucho pero creo que más bien fueron 600 ejemplares bueno pues sí bien dice Gabriel Zahir que un desastre editorial pues sí luego este luego ya bueno tratamos de reparar eso entonces salió un volumen en el fondo de cultura al poco tiempo que murió mi tío que lo organizó Luis Mario Schneider y este y ahí se reunió todo lo que había lo que se había encontrado hasta entonces y años después ya cuando se cumplió el centenario de de mi tío en 1970 y mil el centenario de su nacimiento 1997 él es de 1800 en 1997 se pudo reunir ahí sí ya lo que es la poesía completa si es si es la poesía completa hombre claro que quedan por ahí cosas he encontrado algunas cosas y sé que por ahí quedan pero no quedan más de yo no creo que quedan más de 20 o 30 poemas este que no se han recopilado pero aquí sí en estos tres volúmenes que publicó la universidad eh con aculta y el equilibrista que fue quien comandó la edición en estos tres volúmenes quedó ya eh pues la poesía eh completa de Pellicer eh por desgracia no se han reeditado aquí sí este yo ya me doy yo ya no sé qué hacer y también en el fondo te puedo decir que prácticamente todos mis contratos porque ahora yo me me hago cargo de eso los contratos de de poesía de mi tío con el fondo están vencidos o sea el fondo yo creo que tiene la antología la pequeña antología que publicó mi tío esa chiquita la de colección popular ándale yo creo que lo único que tiene lo único que hay disponible en el fondo eh no hay más no sé por qué espero que lo vuelvan a a reimprimir pero pero prácticamente no ahorita yo creo que no existe nada este que puedas conseguir fuera de eso en en las librerías te digo están vencidos todos los contratos bueno esperemos que que esto se se pueda después de esta plática esperemos que se puedan editar nuevamente los poemas de carlos peycer yo creo claro ahora queda además juan que todo eso es que yo ya no lo tengo este en la biblioteca nacional está todo el archivo que yo formé de mi tío y ahí hay un montón de cosas como esto que tú recuerdas de recordaste de amado nervo este esa conferencia la prosa de mi tío hay muchas cosas que están inéditas que ahí están sí es sorprendente la cantidad de inéditos que tú has ido exhumando me acuerdo por ejemplo una letra de canción que había escrito para Gabriel Ruiz ¿no? el autor de Ustedes la Culpable y que quedó también por ahí inédita luego la musicalizó Guillermo Zapata y la pudimos incluir en una conferencia concierto pero efectivamente hay todavía un material que debe ser explorado e incluso me parece que clasificado no sé si está completamente clasificado ya el acervo Carlos Pellicer en la biblioteca nacional no fíjate yo mismo no lo sé pero 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 este sí me llama la atención que no haya más estudiosos que se hayan acercado a a este acervo por ejemplo este cosas que me vienen así rápido a la memoria la correspondencia del doctor con mi tío no no es que no te la crees es sensacional es divertidísima la correspondencia con Diego además era un gran escritor no solamente era un pintor que era su principal oficio pero ahí está la correspondencia del doctorat hay correspondencia con Diego bastante me acuerdo de una postal que le manda Diego de de la Unión Soviética de Moscú con la estatua de Pushkin dice Carlitos cuando tengamos un gobierno socialista o algo así tú tendrás una estatua como esta pero muchas cosas que hace falta recuperar por Dios porque pues son parte importante de de nuestra de nuestra vida literaria bueno pues el pasado de Pellicer tiene mucho futuro por delante pero hacemos un llamado a los hispanistas para que trabajen en esto quisiera concluir antes de escuchar algunas preguntas con con una anécdota que que no sé si es exacta tal y como la voy a contar pero que merecería serlo por las coincidencias que comporta estamos en la casa estudio cien años de soledad y hay un personaje de la célebre novela de García Márquez que es un sacerdote que bebe chocolate caliente y levita un poquito después de beber chocolate el chocolate lo usa como un combustible de elevación tu tío Carlos Pellicer antes de dormir tomaba una taza de chocolate una jícara una jícara de chocolate algo serio y creo que incluso antes de morir tomó una jícara de chocolate probablemente fue su último alimento que además va mucho con 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 esta poesía celebratoria y alegre que lo último que haya degustado haya sido una jícara de chocolate y estamos en la casa de García Márquez en donde el chocolate sirve como un combustible de elevación podemos pensar que el poeta después de eso pues pasó a la mejor vida pasó tanto cortejo pero mira hay otro cuento de cuando mi tío estaba en Bogotá que se hizo famoso también no solo por las corbatas que entonces en Bogotá nomás se usaba la corbata negra por Dios cómo se iba y mi tío que venía de Nueva York llevaba unas corbatas de todos colores entonces hasta le apodaron el poeta rajarretinas por las corbatas que usaba y entonces como era también muy tragón dicen que una vez en Bogotá después de una comilona tremenda de pronto le vino admitió un problema digestivo y se desmayó entonces hubo que sacarlo en camilla del restaurante donde estaban comiendo y cuando ya iba de salida alcanzó a voltear y decir me falta el postre pues creo que esta anécdota sirve de postre perfecto para la magnífica conversación Carlos muchísimas gracias no sé si Genei Beltrán tenga alguna pregunta de la gente que nos ha hecho favor de seguir esta transmisión muchas gracias Juan a ti y a Carlos por esta fabulosa conversación tenemos algunas preguntas y bastantes saludos y felicitaciones nos dice Lenis Cárdenas muy amena charla qué delicia de poemas no conocí el estudio el cuadro de las frutas con una marcada sensualidad saludos al maestro Villoro y al orgulloso sobrino de Pellicer qué gran anécdotas tiene los saludo desde Tijuana nos dice Cintia Cabañas de la Rosa tuve la oportunidad de visitar el Museo de la Venta en Tabasco el cual fue creado por Pellicer y es una verdadera belleza no cabe duda su gran versatilidad gracias por hablar del poeta de América nos dice Luis Quiñones qué dato tan interesante sobre la aviación me hizo recordar la niñez y la mirada lejana hacia el horizonte y la selva chapaneca ahora sé que la aviación también es poesía rescato una pregunta que nos hace Antonio Prieto cómo veía Pellicer a sus compañeros de contemporáneos él era mayor que ellos y distinto en su temperamento se sentía parte de un grupo generación para él era importante saberse parte de contemporáneos pues a ver yo creo que sí se sentía se sentía amigo de sus contemporáneos si era mayor que ellos pero como como bien dice ya nuestro amigo él también se sabía muy diferente porque una de las grandes diferencias aquí ya hemos hablado mucho pues era la religiosidad que no compartía con ninguno prácticamente porque pues porque ninguno era no 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 guardaba esa religiosidad no pero pero sí se sentía cercano y muy buen amigo conservó la amistad con ellos a mí me tocó este por ejemplo me sorprendía mucho con qué cariño y con qué respeto se llevaba con Salvador Novo que no era fácil yo lo conocí no era nada fácil y con qué con qué respeto y cariño se trataban entre ellos verdad este agorostiza pues no prácticamente que no yo no lo conocí conocí este a al doctor este Nandino eso sí este Elias Nandino y era y era muy cercano también este pero pero yo creo que que él siempre supo que que era que había una amistad atrás con todos ellos pero pero que que había diferencias este muy notables no este en fin a ver si se hay en esa carta en esa carta que le escribe en 1928 que es una carta muy buena que le escribe desde Roma hay un párrafo que dice que que es interesante dice este dice estoy acostumbrado a decir la verdad lo que pienso de mí mismo dice y basta irrealizable me llama mi querido Torres Bodet cohete me dice mi querido Villaurrutia dentro de cinco o seis años nos veremos las caras o sea sabía muy bien las diferencias que había con ellos esto es 28 claro él sabía que iba por otro camino totalmente distinto que a él no le interesaban tanto los vanguardismos de moda sino que a él lo que le interesaba y lo dice en esta carta es este así pues la poesía clásica y sobre todo que curioso la poesía italiana de Dante cuando en esas épocas cuando quería escribir un poema muy serio este como el primero de colores en el mar o el que le dedica a Diasmirón que vaya que lo admiraba como nada lo escribe en tercetos me llama la atención entonces yo creo que si había una amistad que por fortuna permaneció siempre pero a sabiendas de las grandes diferencias que había entre ellos muchas gracias Carlos también nos escribe Cristina de la Mora Cueva dice que privilegio escucharles mil gracias por estos momentos saludos desde Colima México vengan a visitarnos dice también Luma Albarranca nos sigue por la página de Facebook de la Feria Minería felicidades por esta interesante entrevista Estrella Atilano escribe estamos de manteles largos con su presencia gracias por su generosidad saludos desde Torreón Coahuila Valetia Caulitz nos sigue desde la página de Facebook de el Colegio de Ciencias Humanidades que charla tan interesante para conocer a Carlos Pellicer un gran poeta también escribe Normanelli González que privilegio escuchar no solo al gran Pellicer con sus poemas sino el contexto de vida para el conjunto de su obra gracias por su generosidad saludos desde Aguascalientes una pregunta que nos hace Catarino Escobar excelentes reflexiones la pregunta es ¿cómo retrata Pellicer a las mujeres? ¿hay representaciones de santas o de vírgenes? gracias de antemano qué buena pregunta no pues sí la retrata no solamente a las santas y a las vírgenes que sí que habla de ellas pero bueno tuvo una novia ay ay tuvo una novia que además según él él decidió que iba a ser su novia desde que la conoció esta mujer tenía 11 12 años dijo que esa era su novia y una tabasqueña cuando regresaron a Tabasco en 1913 a finales de 13 y regresaron a San Juan Bautista entonces entrando a San Juan Bautista mi tío literalmente divisó a una muchacha que le pareció guapísima con unos ojos muy interesantes y nada dijo que era su novia este y y esto siguió y y sin verse pero le escribía y lo y lo más curioso le escribía poemas y poemas dedicados a Esperanza Esperanza Nieto se llamaba esta mujer bueno pero lo lo que yo creo que complicó más las cosas es que mi tío fue a Tabasco a pedirla en 1922 y fue a hablar con los papás de ella y este y ya formalizar el compromiso y hacerse novios formales y este bueno pues a ver ya después de todo lo que ha pasado pues creo que no creo que de eso no pasó a más entonces mi tío este nada regresó aquí a México se pasó como dos semanas en Villahermosa regresó aquí a México y nada nunca formalizó ya más como como decía aquel señor y ni un paso más pues no ni un paso más y luego se fue a Europa y este y pero quedaron un montón de poemas dedicados a Esperanza Nieto a con la que tuvo una una relación yo creo que este por decirlo mucho más poética e imaginaria que de otra forma porque porque no me puedo imaginar otra cosa pero pero sí este hay muchísimos poemas dedicados a ella muy lindos poemas este pero pero como digo pero pero nada más este yo creo que fue un un amor muy platónico este y de ahí no pasó pero pero sí habla mucho de ella y luego así a otras mujeres que les haya dedicado bueno pues está también este Frida Kahlo y con la que tuvo una relación tan íntima que en uno de los sonetos tú te acordaste ya de otro otro verso pero le dice no pude ser tu buen samaritano eso le dice a Frida Kahlo no pude ser tu buen samaritano o sea vamos no pudo no pudo acercarse más a ella pero bien vamos y hay otro poema muy bonito a a Dolores del Río muy lindo poema bueno en fin este y la figura de la madre que también ya hemos mencionado me gustó mucho eso que tú dijiste porque de veras en ese poema a ver se quitó de se quitó de artificios pues efectivamente bueno muchas gracias escribe Galatea Garro conozco la venta y el museo de Tepoztlán son bellísimas formas de poesía pictórica muchas gracias gracias por tan hermosa plática Adriana Salgado dice gracias 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 ha sido una delicia escucharlos gracias por dejarnos ver este mundo desde el poeta Carlos Pellicer María Muñiz Ángel dice gracias por este minucioso examen me está encantando también nos comparte un comentario Alberto Cruz desde el canal de YouTube de la Casa Estudio primero él cita una entrevista que Carlos Pellicer López le dio a Elena Poniatosca donde habla sobre cómo ha tenido que acomodar ese universo de heredado de parte de su tío y anota Alberto me doy cuenta de que viene de familia este sentido de orden para salir del caos es decir en Pellicer hay una serie de poemas con el título de estudio en donde más allá del rigor de las academias de la línea la curva la elipse matemática hay un carácter lúdico en la pintura en la serie de poemas de estudio Pellicer nos lleva de la mano para conocer a Monet a Rembrandt incluso Dalí pero los colores que utiliza Pellicer para ordenar y crear ese universo pictórico a través de la palabra está lleno de colores tropicales por eso sus naturalezas muertas nos dice que se pintan deprisa que sucede desde un grito amarillo que sus cuerpos son sedosos hay toda una historia de la pintura europea en sus poemas pero con tintes criollistas Juan Soriano alguna vez también cuenta cómo Carlos Pellicer se los llevaba a él y otros a Tepoztlán y hay una pregunta ya para acercarnos al cierre Esther Luna López dice ¿cómo conciliaba Carlos Pellicer su religiosidad católica con el rechazo que la fe religiosa ha generado en el gremio de la literatura latinoamericana desde el siglo XX donde ya cada vez es mucho menos común que se ensalce la religión? pues buena pregunta nos obligaría a extendernos más de lo que yo creo que nos permite el tiempo pero como yo decía hace un rato mi tío ejercitó su ejerció su cristianismo de una manera muy personal yo nunca yo nunca lo vi discutiendo o peleando sobre estas cosas simplemente cuando algo sobre todo de las actitudes de la iglesia católica cuando había algo que no le parecía lo hacía a un lado o lo ignoraba pero no pero no se peleaba con eso sino que él tomaba su camino y seguía yo creo que en eso para abundar seguía mucho el ejemplo de San Francisco es decir una gran humildad y una fuerza interior tremenda para para a final de cuentas ejercer su libertad y dentro de de la creencia más íntima y más honda ¿no? yo creo que la pregunta es muy interesante Carlos porque nos lleva a una tensión un conflicto que siempre ha habido entre la religiosidad y digamos lo que es la iglesia como institución y lo que significa digamos la educación católica todo eso entonces de alguna manera los grandes místicos de la poesía son los exiliados de Dios están fuera del dogma están fuera de la de la iglesia y buena parte de los poetas religiosos han sido dos veces rebeldes porque han sido rebeldes respecto a la costumbre pero también rebeldes respecto a la jerarquía eclesiástica o sea no han sido poetas beatos o proselitistas de alguna de congregación religiosa en general aunque ha habido sacerdotes poetas como Manuel Ponce por ejemplo en México pero buena parte de la literatura mexicana tiene que ver con la religiosidad mencionábamos por supuesto Amado Nervo que tiene una religiosidad abierta no necesariamente de militancia católica a Ramón López Velarde poeta católico Gabriel Zahid Carlos Pellicer en la prosa Vicente Leñero que reescribe el evangelio en los albañiles y lo lleva a problemas sociales contemporáneos de México entonces hay hay toda una una línea muy fuerte y yo creo que la religiosidad no puede ser separada de lo humano y quizá quien lo entendió de mejor manera fue un escritor comunista José Revueltas pocos escritores han escrito tanto sobre lo que es la religiosidad como José Revueltas y él decía es que me interesa mucho porque es una dimensión de lo humano alguien que cree contra la evidencia alguien que tiene fe o sea el creer tener fe son experiencias que tienen que ver con lo inefable y con lo inexplicable y eso comporta algo muy importante que debe ser entendido aunque tú no creas en ello es decir aunque él fuera un marxista convencido le interesaba la religiosidad y por eso escribe Dios en la tierra ¿no? entonces yo creo que es un tema muy interesante que está recorriendo toda la poesía pero que no deja de tener las tensiones por eso es tan interesante la pregunta que se te hace si ahora si nos invitan otras tres horas hablamos de eso que nos vamos a divertir muchísimo y en su libro ya el buisticitado Gabriel Saíde en su libro Tres poetas católicos tiene una introducción muy larga en donde habla justamente de esta tradición de la poesía católica y como encarna en México claro y este y te voy a decir bueno híjole si te digo podemos a ver este que religiosidad que que devoción la de López Velarde pero que cosas tan terroríficas este desde el punto de vista religioso dicen sus poemas por Dios hombre claro porque lo interesante de la poesía es que sea contradictoria que diga cosas distintas que toque a Dios pero toque al diablo él mismo decía me va muy bien con el credo muy mal con los mandamientos es muy fácil profesar la fe pero es muy difícil cumplirla y entonces él era un cristiano como tantos que era también un pecador y lo interesante es que une las dos cosas y habla en su poesía de las funestas dualidades que él tenía y por eso es tan interesante tan rica esta poesía de claroscuros respecto a la fe bueno pues si se nos antojan otras tres horas para hablar sobre Carlos Pellicer ahora antes de despedir la transmisión me permito dar la palabra al maestro Miguel Limón Rojas presidente de la fundación para las letras mexicanas buenas tardes don Miguel Hola Gené muchas gracias muchas gracias Gené y nada más bueno primero para agradecer a Carlos Pellicer y a Juan Villoro esta mañana tan gozosa que nos que nos han regalado en torno a esta figura que como bien decimos ahora al final de toda de este de esta fiesta que nos han regalado pues que no nos lo hemos acabado sino que nada más hemos recibido una una probadita de lo de lo mucho que hay que hay en Pellicer ¿no? y yo sí creo que que esa grandeza que que él alcanzó tiene que ver mucho con su humildad con su con su capacidad para para procurar las claves de su luz interior en ese sentido recogido solitario y y devoto que le dio a su vida y que bueno esa lo que es la dimensión de su catolicismo pues no les no le impidió vivir también cerca de los dioses antiguos esa devoción con la que subía el teposteco en las distintas estaciones del año cuando ese cerro toma coloridos muy diversos y regresaba con las piezas arqueológicas que representaban dioses antiguos y con lo cual pudo dejar él toda una colección que se quedó ahí como como un museo de sitio pues eso habla de que esa capacidad de devoción también tenía un hondo sentido universal su amistad con con Vasconcelos pues también está precedida por un signo de humildad porque no había otra manera de llevarla bien con Vasconcelos y no obstante ello pues yo quisiera saber un poco más quisiera ver conocido la conversación cercana que entre ellos dos habrán tenido porque no dudaría de que esta vocación favorable a la a la a la creatividad artística al lado de la científica que tuvo Vasconcelos hubiera tenido que ver con la influencia que Pellicer pudo haber tenido sobre él es decir que la mirada de Pellicer haya haya tenido una una influencia en acciones de Vasconcelos yo no no lo dudaría porque pues ahí está como muestra esta pequeña eh y bellísima estatuilla eh que está que ocupa un lugar en en el escritorio del del secretario de educación que heredó eh Vasconcelos a la secretaría donde está eh representada la Palas Atenea y que él lo lo convenció de comprarla en una eh en un bazar de esos que estaban ahí en el en el centro de la ciudad en en eh pues habrá sido Madero eh muy probablemente y pasaban y había una eh había un remate de antigüedades y le dijo mira esta es una es una pieza que que debe estar ahí en tu escritorio lo animó la compró Vasconcelos y desde entonces está ahí pues como un como un signo eh eh pues eh que que da señales en el escritorio de de eh del secretario de educación pues para pensar al menos un par de veces lo que se quiere hacer y como una como una gran consejera y es bueno pues la la gran diosa antigua de la de la inteligencia que nos heredaron los griegos entonces su catolicismo nunca le estorbó a eh a a a peycer para desarrollar su inmensa vocación universal pero bueno ya no ya no ya no sigo más porque no 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 acabamos nada más nuevamente muchas gracias muchas gracias a Carlos Pellicer López y a Juan Villoro por esta apasionante charla que nos ha permitido conocer la riquísima y aventurera trayectoria de uno de nuestros mayores poetas muchísimas gracias a todos y todas que nos han seguido desde Perú desde Colombia Estados Unidos Argentina Nicaragua Panamá y acá en la República Mexicana desde Nuevo León Estado de México Coahuila Ciudad de México Guerrero Jalisco Sonora Veracruz California Son Oaxaca Aguascalientes Colima Sinaloa Michoacán Guanajuato y de manera especial desde Tabasco que se han reportado desde Villahermosa y desde Coamalcalco estamos llegando al cierre de la sesión número dos del módulo nuevo examen a contemporáneos del seminario introducción a la literatura moderna y contemporánea de México tomamos una semana de descanso acá en la fundación para las letras mexicanas nos vemos dentro de quince días el veintitrés próximo para tener una charla sobre el poeta José Gorostiza a cargo del escritor e investigador Benjamín Valdivia acompáñenos desde las once de la mañana tiempo del centro de México el sábado veintitrés de este mes de julio muchísimas gracias de nuevo a Carlos y a Juan muchas gracias a todos y todas que nos han seguido desde la plataforma las plataformas digitales recuerden que aquí en la casa estudio cien años de soledad los sábados disfrutamos de los grandes autores de contemporáneos muchas gracias y hasta pronto gracias 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 Gracias.